Prepárate porque este va a ser el vídeo más completo de todo YouTube en español en el que te voy a enseñar cómo crear desde cero una tienda de dropshipping paso a paso cuidando el más mínimo detalle y además te voy a enseñar todos los secretos que conozco para identificar productos ganadores. Además te voy a regalar un ebook que vas a poder descargar en la descripción del vídeo donde voy a resumir todo lo que habla en el vídeo y además te voy a regalar un montón de recursos. Abres este cinturón porque son dos horas de vídeo, toma apuntes y prepárate para descubrir cómo crear una tienda de dropshipping desde cero de manera gratuita, sígueme. Atención porque este es el vídeo más completo y extenso hecho hasta ahora en español sobre cómo crear tu primer negocio de dropshipping. Quiero recordarte que este vídeo es 100% gratuito y sin cortes. Te recomiendo de verdad ponerte cómodo o cómoda y visualizarlo entero con calma porque la información que voy a brindarte te permitirá estar varios pasos por delante de la competencia. Es más, la gente suele cobrar aproximadamente unos 500 dólares por un curso con menos información que la que encontrarás en este vídeo. Bueno, antes de empezar, pongámonos en situación. ¿Qué es el dropshipping? El dropshipping, por si no lo sabes, es un modelo de negocio que te permite vender cualquier producto ya que su principal característica es que no hace falta tener stock. Anunciamos productos generalmente de China y cuando el cliente compra le hacemos el pedido a nuestro proveedor para que este lo envíe al cliente final. El hecho de vender cosas de China no es malo, es decir, si miras en tu bolsillo encontrarás un móvil hecho en China, tu ropa seguramente también esté hecha en China o en Asia, así que no es nada malo, ¿vale? El proveedor generalmente suele ser Aliexpress para empezar y, o más adelante, un agente privado, que un agente privado ya sería al siguiente nivel. No te preocupes que en este vídeo te voy a revelar mi agente privado, mi contacto en China para que puedas trabajar con él en tu tienda de dropshipping. Y bueno, si me preguntas por qué apostar por dropshipping, te diré que es un negocio que te permite empezar con muy poco presupuesto, con unos 500 o 1000 dólares puedes empezar a generar ingresos. Y realmente, ¿qué otro negocio te permite tantas posibilidades con tan poco capital? Piensa, por ejemplo, que vas a montar un restaurante o vas a montar una tienda a pie de calle, te haría falta bastante más que 500 o 1000 dólares para empezar, o sea que me parece una cantidad irrisoria. Ahora bien, ¿para qué necesitamos ese dinero? Pues muy sencillo. Grosso modo te diré que un 10% es para crear la tienda y los costes que ello conlleva, y un 90% para la publicidad. ¿Un 90% David? Sí, es un error muy común, realmente, que todavía sigue pasando y seguirá pasando. La mayoría de negocios gastan un 90% en crear su tienda y solo un 10% en publicidad. Te hago una pregunta, ¿de qué vale tener una tienda maravillosa que luzca preciosa si no va nadie a visitarla? Para que consigamos que clientes potenciales visiten nuestra tienda, hará falta llevar tráfico a la misma. Para ello, tenemos dos opciones, o la hacemos crecer de manera orgánica, lo cual nos costaría muchísimo tiempo, o le damos un empujón a base de publicidad y conseguimos que desde el minuto uno entre gente a nuestra tienda y podamos empezar a vender. La pregunta del millón, ¿puedo hacer dropshipping desde cualquier parte del mundo? Por supuesto, esto es una de las grandes ventajas del dropshipping, otro de los aspectos más destacables, es que puedes llevarlo a cabo, seas de donde seas. Puedes vivir en Andorra, puedes vivir en España, puedes vivir en México, puedes vivir en Colombia, puedes vivir donde te dé la gana y hacer dropshipping. Es más, como emprendedor digital, como nómada digital, si ganas mucho dinero con dropshipping, cosa que es muy factible, puedes irte a vivir a un país más benévolo en términos de carga fiscal, pagar menos impuestos de manera 100% legal y seguir ganando dinero tranquilamente mientras viajas o haces lo que te dé la gana. No te quiero tampoco vender la moto, requiere trabajo y requiere dedicación, pero desde cualquier parte del mundo. Bueno, ¿cómo vamos a crear nuestra tienda? Vamos a utilizar un software que se llama Shopify. Y la gente me pregunta, David, ¿por qué Shopify? ¿Y por qué no otro software como WooCommerce, PrestaShop o Magento? Veréis, yo no tengo ningún problema en que utilicéis ni WooCommerce, ni PrestaShop o Magento. Es más, yo recomiendo Shopify porque Shopify ha conseguido algo único. Shopify ha conseguido que cualquier persona pueda crear una tienda online, porque ha puesto al alcance de cualquier usuario el hecho de crear una tienda. Pensad que antiguamente, para crear una tienda online, necesitabas tener ciertos conocimientos de informática y programación y eso era una barrera de entrada que hacía que para poder acceder a la tienda online, tuvieras que contratar una agencia que te la creara, gastarte dinero, depender de ellos. Es decir, todo esto encorsetaba muchísimo el proceso. Ahora, gracias a Shopify, cualquier persona, repito, cualquier persona puede crear una tienda y empezar a vender. Y además, Shopify ha crecido tanto en bolsa porque lo que hace es poner a nuestra disposición el bien más preciado de hoy en día, el tiempo. Es decir, el tiempo se valora muchísimo. ¿Por qué Shopify ha crecido tanto en bolsa? Porque nos permite, además de facilitar muchísimo la creación de la tienda, hacerlo en muy poco tiempo. Nos permite tener el hosting, se encargan ellos, funciona todo de maravilla, es todo muy, muy fácil de llevar. Entonces, no dependemos de terceras personas para que nos configure la tienda, podemos hacer cualquier cambio al momento y esto nos permite tener una flexibilidad brutal. Así que, sin más dilación, prepárate, abróchate el cinturón porque voy a crear una tienda desde cero, paso a paso y cuidando el más mínimo detalle. Te aviso que en la descripción de este vídeo encontrarás un link para registrarte en Shopify con 14 días de prueba. Voy a ser totalmente transparente contigo, es un link de afiliado. Yo voy a comisionar por ese link, pero a ti no te va a costar ni un duro. Si de verdad crees que este vídeo lo merece, una buena manera de agradecerme este contenido es registrarte con ese link y así apoyarás a mi canal y seguiré creando más vídeos como este. Si no, al final no será rentable este canal y bueno, pues a lo mejor dejaré de hacer este tipo de cosas. Te recomiendo de verdad registrarte ahora mismo y seguir mis pasos para no perderte nada. Asistir a una clase en directo, parar el vídeo cuando veas que voy muy rápido, volverla a reanudar e ir avanzando junto conmigo. ¿Estás listo? ¡Vamos allá! De todas formas, quiero que veas este curso relajado, que prestes atención, pero que no hace falta que estés preocupado por si se te escapa algo de información, porque me he tomado la molestia de unificar todos los recursos y aplicaciones que voy a nombrar, además como sintetizar toda la información que te voy a brindar en un ebook gratuito que podrás encontrar en la descripción y te podrás descargar de manera gratuita una vez acabes de ver el vídeo o cuando te apetezca. Así que ponte el cinturón y relájate y absorbe conocimiento. Uno de los apartados más importantes del dropshipping es la búsqueda de productos ganadores, ya que realmente es el eje central de nuestro negocio. Es decir, encontrar un producto o productos que sean ganadores y que nos permitan hacer despegar nuestro negocio. Es uno de los temas más controvertidos, donde más se atasca la gente, donde más vueltas le da a la gente y donde más preguntan y realmente espero despejaros dudas con este vídeo. Voy a daros varias alternativas para que utilicéis y no os preocupéis que vamos a buscar un producto entre todos y vais a ver cómo al final es una cuestión de olfato y una cuestión de práctica. Antes de comenzar a daros herramientas, que recuerdo que van a estar todas incluidas en el ebook que podéis descargar en la descripción del vídeo, quiero deciros que esto, imaginaos, esto es como una habilidad, ¿vale? Cuando aprendisteis a montar en bicicleta, cuando empezasteis os caíais, ibas con dos ruedecitas de apoyo, luego os quitaron una, o por lo menos a mí que yo era bastante burro y luego al final os dejaron sin ruedas de apoyo y aprendisteis y ya no se olvida. Pues esto es como todo, si practicáis la búsqueda de productos ganadores, al final va a ser mucho más sencillo para vosotros que para la competencia encontrarlos. Esto tenéis que poneros todas las semanas un horario, unas tareas que sea buscar productos ganadores y buscar y buscar y probar y probar. Tenéis que rellenar un Excel que, no os preocupéis, voy a meteros en el ebook un ejemplo de cómo tiene que ser ese Excel, todas las semanas rellenar ese Excel con las preguntas que voy a dejar ahí. Para acostumbraros a identificar los productos ganadores y haceros las preguntas adecuadas. Esto parece una tontería, pero si os acostumbráis a siempre haceros las mismas preguntas y practicar mucho esa búsqueda, vais a ir dos, tres, cuatro pasos por delante de la competencia. Vamos a hablar de las características de un producto ganador, ¿vale? La primera es que tiene un efecto wow, es decir, llama mucho la atención, tened en cuenta que nos vamos a anunciar principalmente en Facebook. Y en Facebook el marketing es disruptivo. ¿Qué significa disruptivo? Que las personas que están navegando por Facebook, nuestros clientes potenciales, no están en modo compra, están relajados navegando por la red social en modo desconexión. Por tanto, tenemos que plantarles delante de su cara y de sus narices un anuncio que les haga parar de hacer scroll en la aplicación, parar de ver la foto de su prima o lo que sea que está haciendo y fijarse en nuestro anuncio. Por tanto, el producto tiene que llamar la atención. Porque si es un producto soso que no llama la atención, van a seguir navegando y van a pasar olímpicamente nuestro producto. Este tipo de productos ayuda a que no se encuentren en tiendas físicas, es decir, ayuda bastante que no puedan encontrarlo fácilmente, porque realmente si lo pueden encontrar en la tienda de abajo de su casa van a preferir comprarlo ahí por confianza y demás. El valor percibido debe ser alto, es decir, no olvidemos que al final estamos vendiendo una oferta. Es decir, el usuario cuando ve un producto tiene que percibir que el producto tiene mucho valor, es decir, que el precio que vale realmente sale beneficiado al consumidor. Un producto que lo veas y digas, ah, este producto me encanta, es decir, qué barato sale y qué bien la oferta. Es decir, tenemos que encontrar ese equilibrio entre buen precio y alto valor percibido. Siempre se ha dicho que los productos ganadores han de solucionar un problema, pero esto se haga opcional. Sin embargo, sí que ayuda bastante. Cuando un producto soluciona un problema del usuario, estamos indagando en un punto de dolor muy notable y es más fácil su venda. Muy, muy importante es que la audiencia potencial del producto sea amplia. En esta tienda vamos a vender en España, ¿de acuerdo? En español. España es un país más pequeño que Estados Unidos y más pequeño que Inglaterra, etc. Por tanto, la audiencia es más pequeña y eso quiere decir que España no es un país para andar con experimentos, para andar con productos demasiado nicho. Me lo invento. Un afinador de guitarra, por ejemplo. Pues evidentemente aficionados a la guitarra en España hay, pero quizá no tantos como para invertir nuestro tiempo en ese producto. Así que es muy importante que el producto tenga la audiencia amplia. Aunque no vendamos en España y vendamos en un país más grande, que tenga la audiencia amplia también va a ayudar, porque cuanto más amplia la audiencia, si es ganador, mayor va a ser la escalabilidad del producto. También fundamental que tengamos buen material a nuestra disposición. ¿Qué significa eso? Que por mucho que el producto sea un producto que nos llame la atención, cumpla todas las características para ser ganador y nos apetezca probarlo, si no tenemos buen material, si no tenemos buenas fotos, buenos vídeos, buenos clips, buen material en general para anunciarlo, no vamos a poder, digamos, poner toda la carne en el asador y nos va a ser muy difícil venderlo. Otra opción es comprarle el producto, esperar a que llegue a nuestra casa y hacerle un vídeo. No recomiendo hacer esto. No lo recomiendo hacer, por lo menos al principio, porque es mucho gasto de energía, seguramente la primera vez no salga mal, no es tan fácil como parece y al final lo que va a hacer es hacernos perder mucho tiempo, que nuestra ilusión se vaya al garete, porque seguramente fallemos y mientras nosotros hacemos eso, la competencia está testeando 25 productos, así que es otra de las falsas creencias. No hace falta pedir el producto, por lo menos al principio. Y por último, también hay que guiarse mucho a las tendencias. Podemos acudir a Google Trends, que ahora os lo enseñaré, que es una herramienta gratuita, que nos dice básicamente qué tendencias hay en el mercado. Esto también se masteriza viendo las noticias. Parece que no, pero si tú ves las noticias y estás en modo dropshipping, vas a fijarte detallitos, sucesos que están ocurriendo en el país que hacen indicar que determinados productos se pueden vender más o menos. Esto es una cosa que también debemos de masterizar y de practicar. Herramientas para buscar productos ganadores. Vamos a dividirlos en dos bloques, ¿de acuerdo? El primer bloque serían los espiadores de ads, es decir, herramientas que nos permiten espiar anuncios de la competencia y ver qué está haciendo la competencia y ver un poco por dónde van los tiros. Tenemos muchas herramientas, pero he querido nombrar las tres principales. Una, la principal es, la más famosa es AdSpy, luego hablamos de TurboAdFinder y por último DropPoint.site. AdSpy creo que vale 150 dólares al mes, lo cual está fuera de presupuesto para la mayoría de gente que está empezando. Recomiendo si queréis utilizar AdSpy porque es muy buena herramienta, que por ejemplo metáis en Telegram, metáis en Dropshippeando, en cualquier grupo de Facebook e intentéis hacer una comuna, juntaros bastantes Dropshippers para poner dinero entre todos y pagar a AdSpy, que es una cosa que es muy común y seguramente si juntáis 5, 6, 7 Dropshippers os salga por muy poco dinero, ¿de acuerdo? Pero no es fundamental tener a AdSpy. TurboAdFinder es una extensión de Chrome gratuita, que por cierto falla más que una escopeta de feria, pero cuando funciona va bastante bien, que nos permite filtrar en nuestro feed de Facebook solo por anuncios. Es gratuita la herramienta, pero exige que nuestro Facebook esté en inglés, si no, no funciona. Y cuidado que a veces tampoco funciona aunque esté en inglés. Y por último DropPoint.Site, del cual hablé en mi canal de YouTube. Te voy a dejar aquí un link al vídeo de DropPoint.Site para que lo veas tranquilamente y si te apetece lo pruebes, que es una especie de mini AdSpy más incompleto, pero infinitamente más barato. Recuerda, aquí tienes el link al vídeo de DropPoint, abértelo en una pestaña nueva y cuando acabes este vídeo te lo miras tranquilamente y decides. Y por último vamos a dividirlos en herramientas para buscar productos 2.0. Esto serían realmente herramientas propiamente dichas, es decir, esto no son espiadores de Ads, esto realmente son herramientas que lo que hacen es, en base a data, que tendrán ellos en su poder, eligen productos trending y los ponen a tu disposición. Tenemos muchísimas aplicaciones así, he querido nombrar tres, Ecom Hunt, Trending Products y Dropship Rabbit. Ecom Hunt es la más famosa realmente y tiene una versión gratuita que ahora vamos a utilizar como ejemplo, porque en este vídeo vamos a ponernos las cosas difíciles y voy a utilizar solo herramientas gratuitas, para que veáis que no estoy por delante vuestro, ni tengo ningún tipo de ventaja por tener herramientas de pago y demás. Trending Products es otra herramienta que también utilizo de vez en cuando, pero es bastante más cara. Por cierto, también tengo un vídeo sobre Trending Products que te lo adjunto aquí mismo para que lo puedas ver cuando tengas un rato, tranquilamente. Tienes faena, ¿eh? Pero Trending Products es bastante más cara, no recuerdo el precio exactamente, pero también es bastante elevado. Y por último, Dropship Rabbit, no la he probado, pero he escuchado bastantes buenas críticas de ella, creo que vale entre 19 dólares al mes o algo así, o sea que es una opción bastante sensata. Al final realmente no hace falta pagar ninguna herramienta, pero estas herramientas lo que hacen es ahorrarnos tiempo. Recordad que el tiempo es un valor muy preciado en la vida y todo lo que sea ahorrar tiempo, mejor que mejor. Y por último, como bonus, voy a daros dos herramientas totalmente gratuitas que la gente no conoce demasiado y que también son bastante útiles. La primera sería AliExpress Dropshipping Center, que ahora os enseñaré lo que es, que básicamente es una especie como de centro de dropshipping dentro de AliExpress para mostrarte productos ganadores, lo cual nos hace indicar que el propio AliExpress está encantado con el dropshipping. Gran parte de sus ingresos vienen de dropshipping y lo está potenciando, o sea que el dropshipping está muy vivo. Y bastante menos conocido los grupos de Facebook de AliExpress. Facebook está lleno de grupos de gente obsesionada con las compras que comparten productos de AliExpress y nos permitirá sacar productos ganadores de ahí. También es un buen lugar para testear productos de manera gratuita o de manera orgánica. Un ejemplo, imaginaos que encontramos un producto interesante y de repente queremos probarlo, pero queremos primero ver por dónde van los tiros. Podemos enseñarles ese producto a nuestro público potencial, es decir, podemos imaginar que ese producto, nuestro público potencial son mujeres de 50 años. Vamos a nuestra madre, nuestra tía, nuestra suegra, quien sea, y le enseñamos el producto. ¿Qué te parece esto? Su opinión cuenta, al final es un cliente potencial. Y también podemos colgar ese producto en el grupo de Facebook de AliExpress y decir, oye, en contrasto en AliExpress, ¿qué os parece? A mí me encanta y a ver qué dice la gente. La opinión de la gente es oro. Al final, investigar, bucear en lo que está sucediendo con nuestra audiencia potencial es, en verdad, oro puro. Así que recomiendo este tipo de grupos, ahora lo veremos más en profundidad. Bueno, voy a enseñaros varias de las herramientas para que las veáis un poco por encima y tengáis una especie como de tráiler de lo que son cada uno, ¿no? Aunque realmente vamos a utilizar una gratuita. Esto es el famoso AdSpy, ¿de acuerdo? Que es muy sencillo de utilizar y la verdad es que va muy bien. Aquí podemos poner, por ejemplo, no lo sé, es que no hace falta ni escribir. Elegimos en Technologies Shopify, que es la herramienta principal de los shipping. Elegimos la fecha de creación, por ejemplo, estos últimos 24 días, por ejemplo, sin poner ni siquiera los países, ¿de acuerdo? Y los ordenamos por likes, los anuncios. Y nos van a salir aquí muchos productos de anunciantes de Shopify que podemos inspirarnos en ellos. Es decir, unas zapatillas, mucha moda, ¿eh? Aquí vemos los likes que tienen, vamos viendo otras zapatillas, etcétera, etcétera. Si quisiéramos, por ejemplo, este producto, ver el anuncio, podemos verlo aquí. Sin ningún problema, incluso podemos bajarnos el propio creativo desde aquí. O sea que es muy cómoda el SPY, ¿de acuerdo? Ahora vamos al Dropshipping Center de AliExpress. Para entrar en el Dropshipping Center de AliExpress, tenemos que loggearnos en la propia plataforma y entrar en Mi AliExpress. Una vez estemos dentro, tenemos que ir a Dropshipping Center. Y aquí realmente nos va a salir, básicamente, le vamos a Find Products, y nos van a salir muchísimos productos trending dentro del propio AliExpress, ¿no? Realmente. Aquí, paciencia y a buscar poco a poco. Siempre que encontremos un VIP link, que esto significa que es un producto que alguien está escalando. Por tanto, el supplier, el proveedor, el Dropshipper ha negociado con él y le ha dicho, oye, chino, Li, por ejemplo, la gente que se llama Li, Li, estoy vendiendo todos los días 60 gorros de esos. Me haces algún descuentillo y el chino le habrá dicho, sí, no te preocupes, te hago un link VIP, compra a través de ahí y tienes un descuento especial. Entonces, siempre que veamos un VIP link, significa que alguien está escalando este producto. No sabemos dónde, pero lo están escalando. Así que, este producto, por ejemplo, sería un potencial producto para testear, esta especie de toalla, realmente, porque alguien la está escalando y esto siempre es bueno, ¿no? Evidentemente, este producto está muy bien, todo lo que tú quieras, no sé muy bien lo que hace, habría que investigar, pero en este proveedor no tenemos suficiente material. Habría que indagar un poquito más y conseguir mejor material, porque con esta foto, realmente, a mí no me llama absolutamente nada la atención, ¿de acuerdo? Por último, bueno, seguimos con otro ejemplo. Este es un grupo de Facebook que se llama Aliexpress Chollazos y Precios de Escándalo. Es un grupo, realmente, que, bueno, que está lleno de gente, pues, que se le encanta comprar cosas por Aliexpress y demás. Es uno de tantos ejemplos que hay. Podemos ir buceando por este grupo y ver que se cuece, ¿no? Y interactuar con ellos tranquilamente. A ver qué hay por ahí. Aquí, mascarillas. Esto no sé qué es. Ni idea. 136 likes. Demasiado cacharro para mí. Aquí vemos otro ejemplo de producto. No sé lo que es este cachivache, pero bueno, solo tiene 20 likes. No me gustó, sin más. Un juguete vibratorio. Seguimos pasando. Poco a poco. Ya veis que lo que es gratis, evidentemente, pues, tiene sus pegas, ¿no? Hay que dedicarle más tiempo para encontrar cosas atractivas. Lo de pago, al final, lo que hace es facilitarnos la tarea y reducir el tiempo, ¿no? Seguimos bajando. A ver qué por ahí. Esto no sé qué es, la verdad. Unas tapas de silicona bastante famosas. Bastante... Se ha vendido muchísimo en España este producto. Así que, un ejemplo más. Esto es máquina removerada de bello. Sin más. Es decir, aquí, paciencia y poco a poco ir navegando. Esto tampoco sé lo que es. Pero bueno, aquí os dejo el enlace de compra. Tiene 167 likes. Juguete divertido de gallina. Yo alucino que a la gente le gusten esas tonterías. Pero bueno, aquí tenemos incluso un vídeo que podemos utilizar. Este tipo de vídeos, al final, convierte muy bien porque no son anuncios. Son vídeos como la vida misma. Vídeos orgánicos. Vídeos que se ve un bebé de una familia normal y corriente con el producto en funcionamiento y el usuario lo percibe como algo poco comercial. Entonces, lo percibe como algo orgánico, como una situación cotidiana y convierte bastante más. ¿De acuerdo? Por eso, realmente, este tipo de vídeos me gustan tanto. Así que, esto ya hablaremos más adelante, pero ya os digo, este tipo de vídeos a mí, personalmente, me convierten bastante bien. Y bueno, aquí tenemos Ecom Hunt, que es una herramienta que tiene una versión de pago y una versión gratuita. Vamos a utilizar la versión gratuita con las limitaciones que tiene, ¿no? Que no podemos acceder a todos los productos que ofrecen. Yo recomiendo, realmente, en lugar de estar en la página número uno, que es la página donde todo el mundo aterriza y donde todo el mundo va a testear los productos, recomiendo irnos a la página 108, por ejemplo. Y aquí vamos a encontrar productos de hace tres años. Y vas a decir, David, ¿qué haces con productos hace tres años? Si esto está súper quemado, si esto ya no está de moda. Nada más lejos de la realidad, realmente. Estos productos son productos ganadores hace tres años y lo siguen siendo todavía. Lo que pasa es que hay que saber darles el ángulo adecuado. Además, como estamos vendiendo en España, que es un país bastante menos quemado que Estados Unidos en términos de dropshipping, estos productos, en muchos casos, ni siquiera se han probado en España. Así que, es un buen lugar para empezar a navegar y buscar productos. A ver qué encontramos por ahí. Interesante. Podemos seguir aquí el tiempo que nos dé la gana porque esto es un vicio y esto es algo que, insisto, debemos practicar bastante. Bueno, he elegido uno, dos, tres, cuatro, cinco productos en cinco minutos y vamos a ver por qué me parecen interesantes. Este producto en concreto me parece interesante porque, bueno, como sabéis, estamos en una fase post-Covid, la gente ha estado mucho tiempo en casa y la gente tiene miedo de salir de casa, de ir al dentista, su higiene dental realmente no está tan protegida como antes y todo lo que sea productos relacionados con la higiene bucal, creo que es bastante interesante darle una oportunidad. Entonces, esto es tan sencillo como coger el nombre del producto y nos aliexpress y buscarlo aquí. Aquí tenemos varios ejemplos del producto, incluso podemos ver variaciones del mismo, este es el que se ofrece aquí. Y, realmente, lo que os decía, aquí tienes un ejemplo, el valor percibido de este producto es alto, es decir, este producto no llega a 4 euros y, realmente, si lo pones a 29,99, yo te lo compro. Me parece un producto de suficientemente calidad o suficientemente apariencia de calidad como para merecer ese precio, personalmente. Este producto lo he elegido, básicamente, porque todo lo relacionado con el yoga y demás es un nicho muy pasional. La gente que hace yoga es muy yoga manía, muy fanática de esa disciplina y se nota muchísimo, ¿no? Igual que los aficionados de fútbol son muy aficionados de fútbol y demás, la gente que practica yoga generalmente suele tener una pasión extra que le hace comprar de manera muy impulsiva. Así que este producto también me parece interesante sin yo tener ni idea de yoga. Aquí habría que buscarlo, mira que lo tenemos. Aquí, bueno, el valor percibido también es alto realmente porque aquí estamos jugando con los chakras, con no sé qué. Habría que informarse un poco, ¿vale? Yo no tengo ni idea de yoga y no podemos lanzarnos a vender este producto sin informarnos, ¿vale? Para informarnos de este producto habría que leer un poquito sobre yoga, sobre qué son los chakras, qué le preocupa a la gente y demás. Si te lanzas a vender este producto sin tener ni idea de yoga y demás, se te va a ver el plumero y la gente va a leer la descripción y va a decir pero si esta gente no tiene ni idea de lo que está vendiendo. Así que cuando vendes algo que no controlas, que no es tu competencia, infórmate, ¿vale? Aquí igual, este removedor de cera o como se llame, es un producto pues igual, ¿no? Que la gente está en casa, pues que tiene los oídos sucios porque no ha podido ir al médico y demás y este producto pues tres cuartos de lo mismo. Limpia la cera del oído, la elimina, no sé cómo lo hará, habría que estudiarlo, vale 1,78 y el valor percibido también es alto, es decir, este producto realmente lo puedes vender a 19,99, 24,95 con un buen marketing y ya te digo y dar perfectamente el pego, ¿de acuerdo? Habría que ver un poquito más a fondo los creativos que tiene este vídeo, si tienes este producto, si podemos conseguir algún vídeo y demás, pero en principio interesante. Este producto también me parece bastante interesante, ahora diré por qué, ¿de acuerdo? Me parece interesante porque todo lo que sea realmente de salud se vende bastante bien y además ahora mismo estamos en una época que la gente pues se ha puesto un poquito rellenita por así decirlo y tienen que pasear, tienen que hacer deporte y todo lo que sea proteger sus extremidades le va bien, ¿no? Y este producto ya te digo, encima viene con un vídeo que es más cutre que la hostia, perdona la expresión, pero bueno, ya es un inicio, a partir de aquí sería buscar otros creativos, es un producto muy sencillo, este sí que hay que venderlo más barato, pero es un producto de salud y queda bastante bien y sabes que no hay fallo porque al final es un producto acolchado y sin más. Y este producto, Foot Angel, tres cuartos de lo mismo, no sé lo que es, pero entiendo que será una especie como de tobillera que protegerá el pie para posibles torceduras y demás y que bueno, aquí lo tenemos, tenemos diferentes variaciones y tal y son tobilleras de toda la vida, Productos que ayudan a las articulaciones, que te digo que ahora mismo pues estamos en una época que la gente sale a correr, de hecho si entramos en Google Trends, realmente que es una herramienta para buscar tendencias gratuita que he nombrado anteriormente, vamos a buscar tendencias en España ahora mismo, por ejemplo, Running. Como veis, hay una subida realmente de la tendencia, ¿por qué? Pues no porque la gente se haya vuelto deportista, sino porque la gente lleva encerrada mucho tiempo en casa y la pete de salir a correr y de repente a todos nos ha dado por comprarnos equipamiento deportivo y de repente todos somos Usain Bolt. Es decir, esto se acabará en poco tiempo, pero ahora mismo es tendencia. Más ejemplos de una tendencia, bicicleta estática, cuando empezó el confinamiento y hubo un boom de bicicletas estáticas y todo el mundo se quedó sin stock. Otro ejemplo muy claro de tendencia, bicicletas estáticas. Más ejemplos de tendencia, no lo sé, harina, también ha sido tendencia, llevo, ahora ya no, pero estuve yendo al supermercado durante un mes y no conseguí comprar harina. No sé por qué, todo el mundo le dio por comprar harina, la fiebre del bizcocho y no hubo manera de conseguir harina. ¿Veis? Son ejemplos puntuales de tendencias que hay que estar muy atento a lo que sucede en la sociedad y a lo que pasa en las noticias y los medios de comunicación para identificarlas. Una vez identificamos la tendencia, buscamos un producto que solucione el problema. No vamos a hacer dropshipping de harina, pero sí que podemos hacer dropshipping con moldes de bizcocho, con herramientas de cocina, utensilios y demás. Es decir, saber utilizar Google Trends para identificar problemas y tendencias y en base a ello buscar productos que solucionen esos problemas de los usuarios. ¿De acuerdo? Creo que con todo esto tenemos más que suficiente para tener gasolina, es decir, productos para nuestra tienda, empezar a crearla, empezar a llenarla de productos y cuanto antes acabemos y salgamos a testear cosas, mejor que mejor. Chicos, pequeño paréntesis. Os recomiendo ver este vídeo en el que muestro 30 productos ganadores o a mi juicio ganadores para vender ahora. Os puede venir muy bien, ya no solo para sacar productos, sino para ver cómo analizo varios productos, por qué elijo uno, por qué elijo otro y vais a ver que al final detrás de cada producto no hay nada más que un análisis objetivo y un poquito de práctica. Lo dejo por aquí para que lo veáis cuando queráis. Bueno, vamos al lío y vamos a empezar a crear nuestra tienda de dropshipping con Shopify. Lo primero es buscar un nombre. Antes de nada, antes de embarcarnos, buscar un nombre. Y para buscar un nombre no hay que calentarse demasiado la cabeza. Vais a ver que soy una persona muy práctica y quiero que esa practicidad se os contagie porque de verdad que he tenido bastantes alumnos y no hay nada peor que encorsetarse, encasquillarse, quedarse atascado buscando un nombre o creando un logo y no avanzar. Entonces, ¿cómo podemos crear un nombre para nuestra tienda? No hace falta ser la persona más creativa del mundo. Podemos irnos a Business Name Generator y aquí tenemos un generador de nombres automático para crear nuestra tienda. Entonces, ¿qué tipo de nombre debemos de ponerle? Yo recomiendo poner un nombre genérico, un nombre que te permita vender cualquier tipo de producto y que digamos que vaya acorde a cualquier tipo de producto. ¿Por qué? Porque si le ponemos un nombre demasiado nicho, por ejemplo, gatitosmolones.com, que nombre más cutre, por cierto, al final, si vendemos cosas de gatos, perfecto, pero si no funciona vender cosas de gatos y vamos a vender una vajilla o vamos a vender un gadget de cocina o vamos a vender moda, queda un poco raro, ¿no? Entonces, para no pillarnos los dedos y que esta tienda valga para cualquier cosa, vamos a poner un nombre genérico. Vamos a utilizar palabras como deal, como trends, como gadget, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a utilizar la palabra trends. Aquí nos sale muchísimas combinaciones. Cosecha trends, madre mía. Hay que ser un poco marciano para poner esto. Muchísimas combinaciones. Recomiendo echar un vistazo, pensar la que más nos gusta, pero tampoco atascarse, ¿vale? Muy, muy importante, hay que comprobar que el dominio esté libre, el dominio.com. Para comprar los dominios yo utilizo Godaddy. Godaddy, además de ser bastante barato, se sincroniza con Shopify, por tanto, nos lo pone muy fácil, ¿no? Podemos buscar aquí la disponibilidad. Por ejemplo, vamos a buscar, no sé, yo he encontrado este nombre que me ha gustado bastante, oriontrends. oriontrends.com está disponible. Es importante que la página sea .com o .co o .no shop o sobre todo .com es muy importante. Que no sea .es, os voy a decir por qué. Porque si la página es .es, hay una cosa que se llama juiz, que es esto, que si escribimos aquí el dominio de una página .es, es público. Entonces, cualquier persona que escriba nuestra página aquí va a saber quién hay detrás, va a saber quién es el dueño y va a saber nuestro nombre. Os digo una cosa por experiencia, la privacidad en internet es súper importante. Cuanto más anónimos seamos, cuanto menos accesibles seamos para la gente, mejor que mejor. Esto igual ahora mismo suena chino, pero hacedme caso que a la larga la privacidad y el anonimato viene genial en internet y es algo que yo he aprendido a base de golpe. Si no quiero que vosotros caigáis en la misma trampa. Así que si puede ser, por favor, un .com, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el logo de nuestra tienda que es también bastante importante, pero a la vez irrelevante en el sentido de que no debemos de perder demasiado tiempo en diseñarlo, ¿vale? Por suerte, al igual que Shopify, existen otras plataformas como Canva.com o SunCamba.com que lo que hacen es poner a nuestra disposición la habilidad de poder realizar diseño gráfico sin tener ni idea. Esto, muy a mi pesar para los diseñadores gráficos que es su pesadilla, al resto de mortales nos facilita muchísimo lo que antes era un rollo, lo que antes dependíamos de contratar a un tercero, un diseñador y perder tiempo, ahora mismo, al igual que Shopify, podemos nosotros mismos adentrarnos en el mundo del diseño gráfico. Y ya os digo, vais a notar que a lo largo de este curso, a lo largo de este tutorial, hago yo las cosas, las diseño yo y soy muy chapuzas. Soy una persona que no es experta en diseño gráfico, se me nota bastante y vais a ver que si yo puedo, vosotros también, ¿de acuerdo? Por tanto, nos registramos en Gamba si no tenemos cuenta, es totalmente gratuito. Lo que sí que voy a decir es que yo tengo la cuenta premium, voy a utilizar la cuenta gratuita pero recomiendo que más adelante o ahora si podéis os hagáis la cuenta premium porque la verdad es que renta bastante. Creamos un diseño, vamos a elegir portada para Facebook porque me gusta bastante este tamaño y creamos un logo, ¿de acuerdo? Recordad que nuestra tienda se llama Orion Trend en este caso. Le metemos un texto chulo. Aquí tenemos formatos ya predefinidos. A mí me gusta bastante este. Borramos el elemento de abajo y nos quedamos con esto. Vamos a hacerlo más grande, bien grandecito. Vamos a apurar esto. Vale, más o menos. Puedo demasiado grande, creo yo. Vale, Orion Trend. Entonces, vamos a darle un poquito más de calidad a este logo y para eso vamos a utilizar una página que se llama flaticon.com En flaticon.com podemos encontrar multitud de iconos que nos vienen de maravilla para amenizar la experiencia del usuario y vamos a acompañar este logo de Orion Trend con algún tipo de planeta o algo del espacio. Vamos a buscar Planet. Este me mola bastante. Sencillito. Realmente, la sencillez está al gusto. Os recomiendo que seáis sencillos, seáis minimalistas y que no os adornéis demasiado. Por ejemplo, no elijáis algo tipo no sé, tipo realmente esto, ¿sabes? Creo yo. O tipo con demasiados colores tipo esto, ¿sabes? Seáis un poquito más sencillos porque luego al final la sencillez la verdad es que está al gusto. Lo dejamos en PNG y para insertarlo en Canva simplemente vamos a arrastrarlo. Lo metemos aquí. Listo. Que me perdonen los diseñadores gráficos porque esto realmente es muy mejorable. Este logo. Es decir, este logo no es un logo que lo veas y te impresione, pero ya os digo que es suficiente para vender y os digo que he vendido muchísimo con logos bastante peor que este. Así que ya tenemos nuestro logo, vamos a descargarlo y sin más dilación nos ponemos ya al lío con nuestra tienda en Shopify. Descargamos simplemente en PNG y lo bajamos al máximo tamaño. Fijaos que como tengo Premium puedo bajármelo con fondo transparente pero como el fondo es blanco y el fondo de la tienda también va a ser blanco no nos importa. Me lo voy a bajar sin fondo transparente para estar en igualdad de condiciones con vosotros. Bueno, ya estamos en Shopify y hemos entrado con el link que he dejado en la descripción y aquí simplemente introducimos nuestro email. Este email puede ser cualquier email nuestro o un Gmail normal y corriente no os preocupéis porque este no va a ser el email corporativo. El email corporativo va a ser un email que va a ser arroba nuestra tienda punto com para que le dé más seriedad así que este email es simplemente para crear la tienda y para comunicaciones internas entre Shopify y nosotros. Es decir, el cliente en ningún momento va a ver este email. Así que yo voy a dejar aquí mi email voy a registrarme y nos vemos en un minuto. Bueno, ya estamos dentro de Shopify y esto es el panel principal de Shopify así que si no lo conoces te recomiendo que te vayas familiarizando porque es el pan nuestro de cada día ¿de acuerdo? Muy sencillo de controlar. Desde aquí tenemos el digamos las diferentes opciones a las que podemos acceder que poco a poco te iré explicando para qué es cada cosa y ahora realmente lo que nos interesa es empezar a introducir un tema es decir, tenemos que insertarle un tema a la tienda que va a ser el diseño y digamos el empaque o el envoltorio de nuestra tienda ¿no? Vamos a personalizar tema le damos aquí y aquí Shopify nos ofrece diferentes temas gratuitos si le damos a temas gratuitos podemos explorar los diferentes temas que Shopify tiene para nosotros yo sinceramente he probado muchos de estos temas y os puedo decir con diferencia que los mejores son Brooklyn, Debut que es el que está puesto por defecto y si me apuras Venture pero sobre todo Brooklyn y Debut ¿de acuerdo? así que realmente yo para este vídeo me voy a quedar con Debut porque es gratuito y porque no quiero que os gastéis dinero y vamos a ir con Debut yo he escalado la mayoría de mis tiendas a 6 cifras a 7 cifras con Debut o sea que eso de que no se puede vender con un tema gratuito es un bulo como una catedral si quisiéramos pasar al siguiente nivel cosa que no veo nada mal os recomiendo descargar Debutify Debutify es un tema muy muy potente bastante nuevo que lo que hace es combinar lo mejor de Debut y lo mejor de Brooklyn además de que tiene incluidas dentro del tema muchísimas aplicaciones que lo que nos permitirán es que simplemente pagando el tema que es muy barato no recuerdo el precio pero es muy barato simplemente pagando el tema tengamos acceso a todas esas aplicaciones entonces nos sale muy económico y además al estar integradas dentro del tema las aplicaciones va a hacer que nuestra página cargue muy rápido porque no me quiero anticipar a los acontecimientos pero os aviso ya que en este vídeo se va a huir de la dependencia a aplicaciones la gente cuando empieza tiene tendencia a instalar un montón de aplicaciones que la mayoría no valen para nada o son muy prescindibles y lo que hacen es ralentizar nuestra página y queremos que nuestra página huele así que dejo un link en la descripción para Debutify por si queréis probarlo descargaroslo porque la verdad es que es un muy buen tema y yo lo utilizo en muchas de mis páginas pero bueno en este vídeo hemos elegido Debut así que vamos al lío y le vamos a personalizar bueno así de momento queda nuestra página totalmente virgen todavía queda muchísimo para hacer pero no os agobiéis que esto lo hacemos enseguida lo primero es meterle un logo ahora mismo vamos sin logo y estamos desnudos realmente así que vamos a seleccionar el encabezado un logo de acuerdo ya lo tenemos introducido el logo vale muy sencillo vamos a ampliar un poquito el logo para que sea un poco más grande sin pasarnos tampoco algo así Orion Tren queda bastante limpio y me gusta bastante de acuerdo ya tenemos logo es muy importante que nos habituemos durante todo este tutorial a dos cosas la primera a trabajar más en versión móvil que en versión PC vale podemos alternar muy sencillo haciendo clic aquí ¿por qué? porque más del 70 e incluso 80% del tráfico que vamos a llevar a nuestra tienda esto no me lo invento está comprobadísimo es tráfico móvil entonces nos interesa muchísimo más que la web se vea bien en móvil así que importante trabajar con esta vista y por supuesto también acostumbrados vamos a guardar el proyecto por si acaso se reinicia el ordenador se va la luz en vuestra casa o vete tú a saber y se nos fastidia todo así que vamos a ir guardando con cada cambio que hagamos que no cuesta nada perfecto ahora en ajustes de tema vamos a brandear un poco la página ¿cómo la brandeamos? vamos a brandearla con colores es decir vamos a meterle los colores de nuestra marca para que la tienda pues coja un poquito de personalidad y que no sea una tienda del montón ¿de acuerdo? ahora bien ¿cómo brandeamos la tienda con los colores de nuestra marca? pues lo primero es eligiendo colores de nuestra marca ¿y cómo elegimos colores para nuestra marca? si no tenemos ni idea de diseño gráfico somos vamos cero creativos al igual que yo y somos nos da bastante pereza ponernos a pensar en ello no os preocupéis existe una solución vamos a ir a la página colors.co que es una página maravillosa que nos permite conseguir paletas de colores que con armonía entre ellas y automáticamente podemos coger esos códigos de colores para nuestra tienda así que vamos a darle a explore trending palettes ¿de acuerdo? y podemos ordenarlas por trending por más usadas ¿vale? vamos a buscar alguna paleta de colores que nos convenzca y de ahí no vamos a salir en este caso vamos a coger esta por ejemplo que me gusta bastante le vamos a dar aquí y le vamos a dar a copy url copiada la pegamos en una nueva pestaña y ya tenemos aquí nuestra paleta de colores así que yo me voy a quedar con este verde que me parece bastante agradable a la vista y me voy a quedar con él ¿de acuerdo? así que este es el código de color de este verde ¿qué hacemos? copiamos el código de color y lo podemos introducir ya aquí lo metemos ahí lo metemos ahí y lo vamos metiendo en todos y cada uno de los de los campos que tenemos aquí para que todo quede en armonía con nuestra marca ¿vale? importante una cosa que la gente se le suele olvidar bastante que es la barra de anuncios ¿qué es la barra de anuncios? es esto básicamente una barra un banner arriba que nos permite anunciar cualquier tipo de oferta o nos permite anunciar yo que sé un descuento que hay envío gratis es importante también que el color de la barra de anuncios también sea en concordancia con nuestra marca ¿de acuerdo? aquí tenemos la barra de anuncios y vamos a poner aquí por ejemplo envío gratuito durante esta semana y le metemos aquí un icono yo como estoy en mac con el botón secundario puedo acceder a emojis y a símbolos un avión por ejemplo para que quede bastante apañado vamos a copiar esto ya lo tenemos ahí si no tuvieses un mac y tuvieses windows buscad en google facebook emojis y el primer enlace que sale aquí tenéis todos los emojis disponibles para copiarlos y pegarlos ¿de acuerdo? ya lo tenemos aquí solo página de inicio no la queremos en todas las páginas realmente y queremos que esto se quede guardado vamos a guardar genial fantástico ahora mismo vamos a meterle el banner de nuestra página que básicamente es esto y lo primero realmente es hacerlo mediano ¿vale? porque si lo hacemos grande se queda desde mi punto de vista demasiado grande ten en cuenta que cuando alguien entre en nuestra web y vaya haciendo scroll vaya bajando vaya bajando tiene que atravesar una imagen demasiado larga y se puede desconcentrar así que desde mi punto de vista lo dejamos en mediano y ahora falta introducir una imagen aquí que concuerde con nuestra marca ¿dónde sacamos imágenes de calidad y profesionales? ¿tenemos que ir a hacer fotos por ahí por la calle? no otra vez la tecnología hay herramientas que nos permiten desde casa y con un clic conseguir imágenes de alta calidad vamos a ello para ello entramos en una página que se llama unsplash unsplash.com donde tenemos muchísimas imágenes que podemos utilizar para nuestra marca así que vamos a buscar aquí trendy por ejemplo y vamos a buscar algo realmente no os calentéis mucho la cabeza pero sí que dedicarle un poquito de tiempo y no cojáis la primera que os oscurece por el camino ¿vale? así que vamos a buscar alguna que nos llame la atención y enseguida estoy con vosotros perfecto al final hemos elegido esta foto ¿por qué? porque hemos encontrado esta tienda y aunque no sea nuestra tienda y sea una tienda random de por ahí da sensación de que es nuestra y le da profesionalidad a la página es decir un usuario entra y dice ostras esta gente menudo local tienen que chulo se ve que son serios voy a comprar así que este tipo de detalles son los que marcan la diferencia ¿de acuerdo? la seleccionamos y vamos a ponerle el título aquí que queremos mostrar en este caso yo recomiendo que sea algo corto sencillito y al pie y que vaya acorde a nuestra marca realmente nuestra marca tampoco es que tenga una historia detrás impresionante pero sí que tenemos que tener algún tipo de mensaje algún tipo de emisión detrás productos únicos de otra galaxia y punto y aquí abajo no hay falta que pongamos nada porque realmente lo único que hacemos es añadir demasiado texto y tapar la imagen ¿de acuerdo? y aquí le vamos a meter un botón fijaos que aquí podemos elegir el enlace donde queremos que ese botón lleve al usuario realmente lo que suelo hacer es que el botón principal de la página lleve al usuario a todos los productos a una colección genérica donde puede ver todos los productos que tenemos en la tienda así que como todavía no tenemos productos vamos a dejarlo ya preparado y no os preocupéis que enseguida nos ponemos con los productos aquí en el enlace del botón yo lo mandaría a colecciones lo mandaría a toda la colección y aquí ponemos dar un paseo o si queréis un poquito más marciano un poquito más del espacio vale vamos a arriesgarnos y vamos a utilizar comenzar viaje es decir esto es un poquito raro un poquito místico pero realmente fijaos que lo único que nos diferencia de otras tiendas es el marketing es decir es decir el marketing y nuestra imaginación si no arriesgamos si no intentamos buscar un mensaje una imagen de marca algún tipo de diferenciación vamos a ser la típica tienda compra ahora ver colección entrar en la tienda súper sosa y sin ningún tipo de gracia así que productos únicos de otra galaxia comenzar viaje el usuario en este caso buscamos que sea una experiencia cósmica el comprar en nuestra tienda así que vamos a comenzar el viaje y vamos a incitar al usuario que clique ahí que siempre es mucho más digamos emocionante clicar en un comenzar viaje que en un comprar ahora guardamos y ahora sí que sí vamos a dejar la creación de nuestra tienda a mitad porque la tienda está virgen y le hace falta gasolina le hacen falta productos bueno ahora que ya sabemos todo lo necesario o todas las características que debe tener un producto ganador que ya conocemos herramientas tanto gratuitas como de pago donde buscarlos y demás y que además encima os he puesto deberes de formaros en la búsqueda de productos ganadores y practicarlo todas las semanas ahora vamos a subir los productos que encontremos a nuestra tienda y esto como se hace David no se hace de manera manual no os preocupéis existen aplicaciones para ello vamos a la tienda de aplicaciones de Shopify de aplicaciones visitamos la tienda existen principalmente existen más pero sobre todo dos aplicaciones para importar productos de Aliexpress a nuestra tienda la más famosa es Overlo aquí la tenemos y ahora se ha puesto muy de moda y ha salido a la palestra Deezers que es una aplicación del propio Aliexpress realmente es más completa Deezers pero vamos a empezar con Overlo ¿de acuerdo? ¿por qué hacemos esto? porque realmente en este vídeo os voy a dejar el enlace a mi proveedora privada que es mucho mejor y mucho más cómodo que funcionar con estas aplicaciones entonces como simplemente vamos a subir productos a la web me es indiferente cual utilizar ya os digo como luego vamos a migrar a trabajar con la proveedora simplemente la actualizamos Overlo para subir productos nos da lo demás nos da exactamente igual la instalamos es totalmente gratuita es una aplicación que viene muy bien la usemos o no para importar productos porque aunque no la usemos el hecho de que nos automatiza la importación es muy cómodo es fundamental descargar la extensión de Overlo de Chrome aquí la tenemos ya tenía instalada no me acordaba vamos a cualquier producto que de Aliexpress como por ejemplo los anteriores mencionados le damos a la extensión de Chrome de Overlo le damos a add to import list y a veces se buguea un poco pero automáticamente este producto ha pasado a estar importado o debería haber pasado a estar importado en nuestra tienda repetimos el proceso con todos los productos que queramos y una vez estén importados para repasar que así ha sido tenemos que ir al propio Overlo y le damos a importar lista como veis aquí tenemos este producto de yoga que lo he importado antes y bueno ya os digo se importa automáticamente tal cual está en Aliexpress como veis aquí pues mira el nombre que tiene es un nombre super de Aliexpress aquí tenemos las dos variantes que tiene y bueno automáticamente te pone un precio Overlo que luego lo podemos cambiar a nuestro gusto y nada ya os digo realmente lo que vamos a hacer es importarlo tal cual a la tienda ya está importado y le damos a editar producto en Shopify ¿por qué? porque realmente este producto se ha importado tal cual de Aliexpress pero si no lo modificamos si lo dejamos tal cual viene de serie así no se va a vender porque viene vamos la descripción es vamos cero atractiva ¿de acuerdo? así que una vez importemos todos los productos que queramos a nuestra tienda y demás es importante que trabajemos las descripciones ¿de acuerdo? ahora voy a hacer yo una descripción paso a paso para que veáis como las hago pero no podemos por vaguería y por dejadez dejar los productos así en nuestra tienda porque si lo hacemos esto no va a vender en la vida ¿de acuerdo? sé que lleva un poquito de trabajo al principio la primera importación de productos pues es un poco laboriosa pero también es ilusionante ¿no? al final es nuestra primera tienda tenemos que aprender a hacer descripciones y no hay excusa posible bueno mientras tanto he ido subiendo productos a la tienda he subido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 todavía debería subir unos pocos más tampoco hay que volverse loco y convertir esto en un Amazon no es el objetivo es decir tenemos que tener los productos justos y necesarios para que la tienda parezca una tienda real realmente es decir una tienda seria y poco más es decir a partir de aquí lo que sí que es recomendable es trabajar bien las descripciones pero tampoco hace falta subir 50 productos de hecho está el síndrome del miedo es decir hay mucha gente que se tira un mes subiendo productos con la excusa de que quiera dejar la tienda perfecta y al final lo único que está haciendo es ocultar su miedo a empezar a anunciarse porque realmente no hace ninguna falta ¿no? subir tantos productos lo que sí que es importante repito es las descripciones de producto ¿de acuerdo? vamos a decantarnos por este producto que luego testearé en Facebook Ads que es un rodillo abdominal y realmente lo he elegido este producto lo primero porque me parece de bastante calidad es decir yo no soy ningún experto pero es un rodillo abdominal pues que el agarre es diferente es como más grueso se ve de bastante calidad no es el típico rodillo abdominal clásico ¿no? ya te digo sin ser yo un gran amante del fitness ni mucho menos ¿no? entonces en este caso vamos a buscarlo aquí en AliExpress vale, es este vale, además tiene vídeo el producto tiene vídeo y el vídeo está bastante bien me gusta bastante es un vídeo que se puede aprovechar y nos puede quedar un creativo muy apañado como veis la empuñadura lleva un grip para mejor agarre el producto está bastante bien en general a ver aquí tenemos más fotos vale bueno vamos a proceder a hacer la descripción del producto para que lo veáis como lo hago y recomiendo utilizar una aplicación que se llama en este caso AliSafe que lo que te permite es descargarte de golpe todas las imágenes de AliExpress de acuerdo así vamos muchísimo más rápido nos las acabamos de bajar pero estas imágenes que nos hemos bajado tenemos que asegurarnos de que digamos cumplen todas las dimensiones para nuestra tienda para que no quede todo hecho un desastre ¿cómo lo hacemos? pues nos vamos a Canva y a mí me gusta mucho hacer las imágenes de mi tienda de 600x600 me gusta bastante como queda entonces elegimos crear diseño de 600x600 y vamos a subir todas las imágenes que hemos descargado hace nada no hace falta no hace falta usar tantas vamos a ver lo que se cuece por aquí vamos a buscar las más limpias realmente me gusta mucho que la primera imagen sea blanca con el fondo blanco para no sé denotar seriedad y bastante limpieza en la página la verdad es que las fotos están bastante bien da sensación de seriedad y por eso también he elegido este producto me gusta bastante esta foto está bien también vale realmente está todo genial aquí esto no me gusta que esté en inglés entonces habría que ocultarlo ¿cómo lo podemos ocultar? pues hay dos opciones la opción cutre que es hacer así realmente creo que esto va a quedar seguramente mal vamos a ver para que veáis que no soy ningún experto en diseño gráfico y estoy a vuestro nivel o peor vamos sin lugar a dudas hago así y queda fatal en este caso entonces ¿qué hacemos para evitar esto? pues hay una opción yo utilizo un programa que se llama Clipping Magic no os preocupéis que os lo dejaré en el ebook Clipping Magic es un programa esto no es gratuito es muy barato realmente creo que cuesta no sé si pago 5 euros al mes o algo así realmente no recuerdo pero te permite quitar el fondo blanco de los productos ¿no? Clipping Magic es una herramienta muy sencilla para eliminar el fondo de las imágenes ¿de acuerdo? es una herramienta de diseño gráfico muy sencilla que bueno yo la utilizo y la verdad es que va de maravilla he de deciros que yo cuando empecé con Dropshipping al principio yo era completamente negado para diseño gráfico para edición de vídeos y demás y tenía un bloqueo mental brutal me ponía delante de un vídeo no era capaz de editarlo tenía que subcontratarlo y al final a base de músculo y a base de insistencia ya te digo superé esos miedos y subbloqueos mentales y a día de hoy sin ser un crack pues me defiendo bastante bien y ya te digo yo solo sin ayuda soy capaz de escalar una tienda y de llevar todo el diseño gráfico evidentemente ya lo tengo otra vez delegado pero durante mucho tiempo he sido yo quien lo ha hecho descargamos el resultado en este caso y vamos a sustituir esta imagen por la nueva imagen en este caso con el fondo blanco que es esta imagen de acuerdo y aquí podemos meter un texto por ejemplo aquí un eslogan que esté bien vale esto vamos a elegir una fuente que esté bien me gusta bastante open sans está bastante bien league spartan también está bastante bien league spartan está bien realmente league spartan open sans en aquí perfecto así hacemos así un poquito más grande 36 vale vale genial vale sin más ya lo tenemos listo vale tampoco me calentaría mucho más ya tenemos todas las imágenes lo descargamos en jpg porque en png ocupa demasiado el propio shopify comprime bastante las imágenes yo antes las comprimía aparte pero creo que no es necesario ya a día de hoy no lo hago ya el propio shopify las comprime creo que es demasiada demasiada faena para lo que realmente aporta nada en este caso aquí ya te digo estas dos imágenes vamos a borrarlas porque no nos aportan nada vamos a arrastrar las imágenes aquí y ya tenemos las imágenes subidas shopify perfecto de acuerdo luego haremos una esto lo vamos a borrar que se ha duplicado pero luego alternaremos un poquito las fotos de acuerdo vale vamos a nombrar este producto otra vez como le podemos llamar rodillo abdominal con rotación con rotación con rotación total o algo así vale vale otra opción también es ir a amazon y ver qué dice amazon porque lo que dice aliexpress lo dicen los chinos vale entonces amazon es bastante más más fiable al final porque es una página pues es más europeo y está muy bien sobre todo para ver la descripción del producto para ver cómo está elaborada vale aquí podemos ver que bueno que es antideslizante y de fácil montaje que es de alta calidad en este caso bueno tiene un diseño ergonómico silencioso que no molesta que no digamos no daña el suelo o eso parece mantiene el vientre fácilmente en equilibrio porque como es la rueda ancha pues al final es más sencillo es 5 en 1 es un asentamiento abdominal para el fordando siendo estos músculos de espalda es decir es una rueda muy completa vale sin ya te digo sin yo ser un experto habría que leer las opiniones de amazon pero un poco que dice la gente en este caso la gente parece contenta vale es cuestión de copiar porque son alemanes copiar esto en Dippel que es un programa de traducción no os lo preocupéis que os lo dejaré también en la guía a ver que dice Dippel ordené la rueda de app para que ejercitara mis abdominales la entrega fue muy rápida la rueda de A costa de cuatro partes pues ensamblada herramientas vale perfecto bueno vale vamos a hacer una cosa vamos a poner un nombre brandeado ¿vale? rodillo dominal total abs ¿vale? esto de ponerle total abs realmente esto se llama brandear un producto o echarle morro si lo queréis llamar de otra manera porque al final cuando tú compras algo que tiene un nombre propio es como más impactante ostras el rodillo total abs que guay ¿no? mejor rodillo total abs que rodillo abdominal ¿sabes? llama más la atención ¿de acuerdo? dejando el pricing aparte vamos a hacer la descripción de este producto me gusta bastante empezar con una una pequeña un pequeño eslogan o título realmente 10x más efectivo que un rodillo tradicional lleva tus abdominales consigue un vientre plano en tiempo record ¿vale? me vais a permitir esas licencias de marketing que me estoy tomando pero bueno vale un título más o menos título 2 y esto lo vamos a centrar ¿de acuerdo? vale pues este eslogan es lo que abre un poquito el apetito de la gente y ahora vamos a hacer la descripción ¿vale? evidentemente que hay que leerse primero lo que hace el producto hay que estudiarlo bien sin pasarse entonces en este caso vamos a hacerlo en directo fíjate ¿qué? es ideal solo para entrar en tu manual copy paste ¿vale? pero esto vamos a modificarlo aquí básicamente lo que nos dice es que este rodillo es un rodillo que es muy eficaz porque al final es más ancho que el de lo normal y que nos permite ejercitar ya no solo abdominales sino más partes del cuerpo entonces es un rodillo de entrenamiento total ¿vale? vamos a adornar esto un poquito más vamos a darle un poquito de atractivo visual ¿y cómo le damos atractivo visual? vamos a nuestra famosa flaticon.com y vamos a buscar total ¿vale? nada pro a lo mejor five quizá vale five puede ser vale five te lo compro perfecto pues en este caso vamos a descargar vamos a ir descargando iconos para darle un poquito más de mejor aspecto a la descripción descargamos este icono five perfecto vale y vamos a en este caso poner aquí en el rodillo total abs tiene un grosor ideal para conseguir el máximo equilibrio ¿vale? para conseguir el no no vamos a vamos a la la y la 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 y la y la Gracias. 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 Listo perfecto ahora vamos a meterle un poquito de un poquito de una foto y que siempre viene bien para amenizar la descripción en este caso. perfecto esto lo centramos vale y se queda bastante apañado realmente a mí me gusta mantenerlo todo muy limpio y no sobrecargar esto de fotos entonces lo que voy a hacer es cargarme todas estas porque te digo prefiero la limpieza y la simplicidad que no no empezar aquí a sobrecargarnos entonces se queda con el fondo blanco se queda muy clean realmente y ya va cobrando esto vida y va teniendo muy buena pinta vamos a guardar los cambios para que no nos pase no tengamos ningún disgusto vamos a hacer una vista previa a ver qué tal vale vale esto empieza a quedar ya más o menos decente me gusta me gusta como se pero todavía todavía le falta le falta un poquito para 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 ser algo profesional entonces vamos a hacer un alto en el camino realmente y vamos a entrar haciendo aplicaciones porque a pesar de que todavía no nos he dicho las aplicaciones obligatorias en mi punto de vista hay una aplicación que nos hace mucha falta ahora mismo para seguir trabajando y es la siguiente si tuviésemos de utify realmente no nos haría falta pero no tener de utify e ir con debut debut es un tema que pues ya te digo es muy básico es gratuito y no ofrece muchas prestaciones por tanto es bastante importante que lo acompañemos con alguna aplicación yo realmente recomiendo vital vital es una vital es una aplicación que tiene 40 aplicaciones en una y sale muy bien de precio tiene 30 días de prueba y sale a 29 o 29 al mes tenemos 40 aplicaciones dentro evidentemente no vamos a utilizar todas ni mucho menos pero tiene casi todas las importantes esto lo que hace es simplificar todo al máximo ya que podemos acudir a una sola aplicación para elegir las diferentes aplicaciones y además también al estar todo junto en una sola en una sola aplicación va digamos a cargar la tienda más rápido porque si tenemos 10 aplicaciones cada una de un desarrollador y bueno ya te digo de repente pues por lo que sea pues falla un disco un desarrollador o hay algún problema eso perjudica a la tienda entonces cuanto más organizado e integrado tengamos todo mejor ahora voy a añadir aquí la tarjeta de crédito porque todavía no lo ha añadido y la instaló bueno pues ya estamos dentro de vital ya tenemos 30 días de prueba y os comento un poco todo lo que tiene tiene un montón de aplicaciones tiene product bundles que sería para hacer bundles para hacer frequently both together es decir para hacer lo típico de algunas personas que vieron este producto también compraron y hacer como packs descuentos por volumen tiene pop ups tiene reviews tiene para hacer pop ups de sales en plan de alguien de madrid compró este producto hace una hora tiene para que no nos copien tiene lavar la barra de cookies tiene muchísimas cosas realmente no vamos a utilizar todo pero yo recomiendo activar la barra de cookies que es lo básico no porque al final que cumplí con la legislación europea y realmente tenemos que traducirlo porque está en inglés vale usamos cookies para mejorar la experiencia navegación si continúas navegando aceptas esto ver más lo entiendo esto es algo que es obligatorio nos puede caer un buen un buen puro si no lo tenemos si no lo tenemos activo así que es obligatorio tenerlo pero bueno nos lo proporciona vital así que fantástico también tiene para que no los copien que esto está muy bien porque así los copiones por lo menos lo ponemos un poco más difícil no pueden hacer un clic en el botón secundario y copiar ya no pueden hacer eso estamos protegidos vale segunda segunda aplicación importante aparte de todo esto realmente recomiendo también una cosa que la gente no hace mucho caso que es description tabs que significa esto ahora lo vamos a ver description tabs básicamente lo que va a hacer es como crear una especie como de acordeons que es esto que lo que va a hacer es para mí dejar la descripción mucho más limpia vale y organizar la información de manera más estructurada y el usuario no le sobrecargamos de información cuando está leyendo realmente la descripción vamos a vamos a poner a verlo en acción y veréis que bien queda lo traducimos esto vale esto para reviews esto me gusta más vale esto es el tamaño que tenemos que utilizar para que se muestre las tabas vale ahora explicar cómo funciona esto es para crear tabas estática esto es realmente esto viene muy bien vale porque si queramos una tab estática lo que hacemos es que en todos los productos va a aparecer la misma es decir si por ejemplo queremos poner que lo debemos hacer realmente una una digamos un acordeo en un apartado de garantía que es común para todos los productos se crea desde aquí la creas desde aquí y sabes que en todos los productos va a aparecer de acuerdo muy sencillo vale vamos a activar esto y vamos a hacer una prueba para que veáis cómo queda vamos aquí por ejemplo y le metemos ahora mismo título 4 se quedaría así y aquí le metemos las dimensiones del producto que son en este caso 9 por 20 por 37 vale aquí le metemos por ejemplo que esto realmente lo voy a meter aquí pero esto lo voy a acabar haciendo una estática para que aparezcan todos los productos igual vale vale el correo todavía no lo hemos creado pero lo crearemos no os preocupéis bueno aquí básicamente es tranquilizar al cliente y demás y ya está un poco más vale el copy puede lo puedo mejorar evidentemente pero bueno más o menos hacéis la idea y a ver si esto ha funcionado ahora en teoría realmente ya debería de funcionar historia cambiar la url ahora veis queda muy apañado sabes queda muy muy serio de verlo así me gusta bastante vale como queda final ameniza bastante el usuario la la experiencia aquí nos faltaría unas reviews eliminar esto no me gusta nada para que quede todo apañado pero bueno ya se empieza a vislumbrar cómo es la página parece bastante serio desde mi punto de vista y bueno todavía nos queda mucho para ser una tienda decente pero ya estamos más o menos pillando las ideas realmente hacer una una descripción de un producto lleva bastante trabajo como veis lleva trabajo de investigación trabajo de campo de trabajar de escribir de pensar de diseño de cuadrar cosas se tarda tiempo vale por mucho que avancemos por mucho que cojamos experiencia realmente esto lleva trabajo y si queremos que nuestra página sea profesional no podemos descuidarlo por ello ahora mismo os sonará chino lo que os voy a decir pero esto es una cosa que cuando aprendáis a hacerlo y lo tengáis más o menos moto no automatizado pero bastante claro lo mejor es que lo documentéis y lo acabéis delegando es decir ahora mismo sé que muchos de vosotros la mayoría ni siquiera empezado igual no debería decir esto pero lo medio de la obligación de decirlo ir pensando ya en todo lo que aprendáis de acuerdo ir documentándolo porque llegará un momento más pronto que tarde porque en este negocio digital crece muy rápido que deberéis de delegarlo y si no delegáis esto vais a veros atascados haciendo el mismo trabajo siempre y no vais a avanzar y vais a ser un dropshipper más es muy importante yo ahora mismo estoy haciendo la descripción porque estoy haciendo este vídeo pero yo esto ya no lo hago de acuerdo tengo una persona que se encargará de hacerlo y que les enseñe en su día y yo automáticamente me dedico a otras cosas mucho más productivas que esto de acuerdo perfecto pues esto ya está casi terminado vamos a meter unas reviews realmente y finiquitamos este producto bueno pues esto prácticamente está realmente nos faltarían reviews dentro del propio vitals podemos acceder a ellas si vamos a reviews y las activamos podemos mostrarlas incluso ya te digo acabo de importar desde oberlo las reviews del producto de la de este de la rueda abdominal y ya tenemos importadas vale tenemos tres reviews de la rueda suficientes para testear aquí donde pone de moderation cada vez que alguien nos ponga una review saldrá en moderación entonces nosotros la aprobaremos o no vale para evitar spam de gente y demás entonces aquí hay que traducir esto al español porque está en inglés realmente entonces vale aquí opiniones perdón ver más opiniones escribir una opinión compartir tu experiencia nombre opinión 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 nos encantaría ver una foto publicar opinión cancelar no hay opiniones todavía tenemos a dejar una gracias por dejar tu review tu opinión esto es lo malo de tenerte una en español que viene todo en inglés de serie pero bueno ya está casi en este caso entonces ahora mismo a ver opinión vale opiniones perfecto mira ya está bastante apañado entonces ahora nos faltaría tocar esto un poquito que lo que vamos a hacer ahora mismo para dejar esto más claro es ir realmente a tienda online personalizar acordaos siempre de verlo en móvil realmente que es mejor vale ajustes de tema en este caso página de productos vale vale y aquí vamos a lo primero no veo la barra de anuncios vamos a mostrarla que queda bastante bien vale lo segundo realmente vamos a a ver vale mostrar selector de cantidad que no tenemos activado para que puedan elegir cantidad vale el pago dinámico no me a mí no me gusta nada me gusta que sólo haya que sólo esté el botón de añadir al carrito que se quede relleno si puede ser tampoco me gusta los botones para compartir en redes sociales y creo que ya está a ver guardamos principio mucho mejor vale genial ya lo tenemos faltaría cambiar el idioma de la tienda que no sé por qué está en inglés de acuerdo no sé por qué esto se cambiaría desde aquí vale bastante apañado a ver realmente hay que ponerle bastante cariño a la descripción del producto porque ten en cuenta que la mayoría de la gente que va a entrar en vuestra página va a entrar por facebook ads de acuerdo entonces el proceso es el siguiente hacen clic en un anuncio de facebook ads que les llama la atención aparecen o aterrizan en la página de producto que es esta o el producto estamos publicando lo ven si les gusta lo agrega en el carrito van a check out pagan y se acabó es decir no van a navegar por la página ni van a entrar en políticas de privacidad ni van a hacer nada especial entonces realmente lo que más hay que cuidar es es la página de producto lo digo porque hacer una tienda lleva trabajo es decir ahora lo que tenemos que hacer es repetir este proceso con por lo menos diez productos para que la tienda se quede aseada y demás pero sobre todo lo que más tenemos que cuidar es el producto que vayamos a publicitar y hacer una descripción como esta que creo que está bastante bien y bastante profesional y si el producto convierte y la cosa empieza a ir bien realmente ya podemos ir optimizando ya iríamos mejorando la descripción pues a lo mejor le meteríamos un vídeo le meteríamos más opiniones probaríamos cosas nuevas es decir iríamos testeando vale pero ahora mismo para sacar el producto creo que si la gente aterriza en esta página suficientemente limpia suficientemente seria como para que pueda convertir de acuerdo entonces ahora evidentemente pues tendríamos que arreglar todos los productos pero vamos lo tenemos ya casi 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 listo de acuerdo vale lo único si cambiar la url de aquí que está muy muy fea realmente esta url es horrenda vale realmente realmente vale esto ahora mismo nos da igual vale esto el sku vale es una cosa que básicamente el sku es como un código específico de cada producto esto realmente es muy importante para el proveedor a nosotros nos da igual pero el proveedor le vamos es esencial entonces ahora mismo tenemos el sku de overlo pero cuando pasemos a trabajar con proveedora privada que no os preocupéis que os la voy a incluir en el ebook gratuito que va incluido en la descripción del vídeo en nuestra proveedora privada nos dirá que cambiamos el sku porque ella tendrá el suyo propio no os preocupéis simplemente hacerle caso cambiar el sku y hasta vale pero es bueno que nos vayamos familiarizando con estos conceptos porque esto realmente es básico para tener un ecommerce y al final aquí como dropshippers pasamos de todo y al final hay que indagar un poquito la materia de acuerdo bueno he ido subiendo más productos a la tienda a través de overlo como es como yo explicando al principio y es importante como tenemos una tienda genérica que repito una tienda genérica no es lo más bonito del mundo de acuerdo pero es lo más práctico para poder testear cualquier tipo de producto poder pivotar de manera rápida entre nicho y nicho y una vez encontremos un producto ganador pues cada uno es libre de nichar la tienda llevárselo a otra tienda diferente aunque no creo que haga falta desde mi punto de vista o lo que cada uno quiera para tener un poquito de orden en nuestra tienda es importante que separemos los productos que subimos por colecciones de acuerdo para hacer una colección lo más sencillo es ir a colecciones dentro de productos de acuerdo y crearla con una etiqueta como se hace eso le vamos a crear colección de manera automatizada y escribimos aquí que si la etiqueta es igual a x de acuerdo automáticamente el producto pasará a estar dentro de esa colección ahora mismo con los productos que tenemos en la tienda hemos creado la colección calzado bienestar y fitness y lo que hemos hecho simplemente es dentro de cada uno de los productos como por ejemplo el rodillo abdominal como veis tiene la etiqueta fitness por lo que automáticamente va a pasar a pertenecer a la colección fitness una vez que tenemos todo esto organizado y ya tenemos los productos subidos a la tienda es hora por fin de dejar la tienda aseada y lista para poder salir a anunciarse en este caso de acuerdo si personalizamos el tema otra vez recordad que simplemente teníamos el header puesto y hay que completar los demás apartados de nuestra tienda para empezar a vender realmente yo no me complico demasiado vamos a agregar varias secciones para dejar la tienda bien completa vamos a por ejemplo añadir lista de colecciones en este caso agregamos las colecciones que tenemos la colección número uno puede ser calzado la colección número dos puede ser por ejemplo bienestar y la colección número tres en este caso puede ser pues fitness evidentemente ya lo tenemos listo vamos a ver cómo se ve en móvil siempre hay que recordar mira se queda un poquito cojo vale aquí habría que añadir otra colección realmente de acuerdo porque veis la diferencia no en ordenador se ve bien pero en móvil se queda algo cojo así que queda pendiente añadir una colección más para que esto para que esto quede mejor aquí nuestras colecciones de acuerdo agregamos otra sección que realmente aquí está bastante bien agregar por ejemplo un producto destacado en este caso a ver producto destacado porque porque si una persona esto lo hago para que el cliente que esté perdido que salga de la tienda sin querer y que llegue a la home page que no se pierda en el intento y que encuentre fácilmente el producto que que estábamos anunciando esto lo hago generalmente cuando estoy anunciando un producto cuando estoy invirtiendo en un producto que es el que quiero vender realmente lo pongo también en la home page para que sea más sencillo de encontrar para el cliente perfecto aquí abajo ya podemos agregar por ejemplo testimonios testimonios me gusta bastante porque es algo que tiene que tiene que tiene este tema y que no tiene no tiene otros temas y queda bastante bien vale los testimonios realmente evidentemente tienen que ser reales en la medida de lo posible sin embargo a día de hoy pues con una tienda cerrada y no podemos tener testimonios reales así que o bien le decís a un amigo que os diga una reseña o bien lo hacéis un pol pirata y os inventáis un testimonio pero no pongáis nada nada de que lo ha dicho una persona famosa ni nada muy raro porque la verdad es que entiendo que para arrancar una tienda pues oye hace falta al principio jugar un poquito sucio en ese sentido porque no nos conoce nadie pero sin pasarse por ejemplo ¿sabes? repetir este proceso con los demás testimonios para que la tienda tenga cierta confianza ¿qué opinan nuestros clientes? ¿de acuerdo? y por último abajo le podemos meter por ejemplo una imagen con texto una imagen con texto pues no sé pues por ejemplo pues una imagen de lifestyle nos podemos ir a en splash por ejemplo poner lifestyle y meterle una imagen de pues yo que sé pues por ejemplo esta puede estar bien realmente vamos a cuadrarla con Canva acordaos para que quede todo bien siempre la cuadramos en 600x600 y la metemos ahí vale y la descargamos en JPG acordaos porque en PNG pesa demasiado vamos a reducir un poquito esto y la metemos aquí y aquí podemos poner bueno me vais a perdonar porque porque esto es una chapuza de texto ¿vale? pero bueno ponerle un poquito más de cariño vosotros la próxima vez y la verdad es que irá mejor bueno y por último vamos a establecer dos partes muy importantes de nuestra tienda pero bastante coñazo que son el footer menu y el main menu es decir el menú de arriba y el menú de abajo generalmente el menú de abajo suele incluir apartados muy importantes realmente pero la verdad es que bastante aburridos como puede ser pues preguntas frecuentes envíos y devoluciones política de privacidad términos de servicio etcétera etcétera no os preocupéis porque en el ebook gratuito que incluye este vídeo voy a pasaros todas las políticas términos y demás que vamos a introducir en esta tienda quería comentaros que entiendo que la mayoría de gente que empieza una tienda online es gente que tiene poco presupuesto gente que evidentemente pues está empezando y con esto puede valer pero en un futuro os recomiendo contratar los servicios de un abogado o una persona que sepa del tema para que os haga unas políticas totalmente lícitas y totalmente reales ¿de acuerdo? porque veo muchas tiendas de dropshipping que ni siquiera utilizan cookies y esto puede parecer una tontería y no pasa nada hasta que pasa ¿de acuerdo? entonces yo os las paso utilizadlas evidentemente cambiad los datos de mi tienda pero id pensando ya en contratar los servicios de un abogado para esto ¿de acuerdo? en el pie de página en este caso en donde pone quick links vamos a poner enlaces de interés perfecto lo guardamos y ahora vamos a crear las páginas legales las páginas legales desde Shopify se crean desde configuración legal ¿de acuerdo? entonces política de devoluciones que es política de reembolso os la he dejado aquí política de privacidad la tengo aquí perfecto y política de envío ¿vale? con esto realmente sería suficiente guardamos ¿vale? y ahora vamos a crear una serie de páginas en este caso desde tienda online desde nave desde páginas disculpad ¿vale? que son importantes la primera es la página de contacto la página de contacto básicamente es una page contact donde el usuario puede contactar con nosotros para cualquier duda o lo que sea ¿de acuerdo? la segunda que vamos a crear es una página que se llame sobre nosotros y aquí lo ideal es introducir un texto acorde a nuestra marca vamos a hacer una de prueba y aquí podemos apoyarnos en una imagen de un splash por ejemplo que busca team por ejemplo y os bajáis una imagen tipo esta algo así ¿sabes? y la podéis introducir aquí perfectamente esto es típica página que nadie va a entrar nunca pero bueno hay que cuidar el detalle la verdad hay que cuidar el detalle y curárselo un poco ¿vale? no sobre nosotros perfecto esta imagen aquí mira esta imagen en el momento no está cuadrada primer fallo así que vamos a cuadrarla con Canva que se quede así mucho mejor vale perfecto ahora sí perfecto vamos a cambiarla y ya la tenemos centramos una página más creada perfecto vale realmente podemos crear también otra página o no debemos que se llame preguntas frecuentes que son las las preguntas más frecuentes en un e-commerce que realmente yo os las he juntado todas aquí también para que no tengáis ningún tipo de de problema en ese sentido ¿vale? son las más frecuentes generalmente os las pongo aquí vale esto cuadradlo bien para que se quede aseado vale en este bit.ly realmente en este link de aquí es un bit.ly es un acortador de links que os he preparado que si lo clicáis aquí va a llevar al cliente al tracking de correos ¿vale? que es donde se rastrean los pedidos si vendemos en España si vendéis en México o vendéis worldwide no hagáis esto porque no no tiene ningún sentido ¿vale? revisad el bit.ly que os he preparado perfecto guardamos y vamos a añadir un extra un bonus que a mí me gusta que esto lo que hace realmente es darle seriedad a la página podemos poner trabaja con nosotros aquí lo ideal ya para ir a lo pro sería crear un email que fuese careers o algo así careers o carreras o trabajo pero bueno de momento clientes arroba onion trend punto com y aquí realmente esto le da seriedad a la página pero a mí alguna vez me ha escrito gente interesante ¿de acuerdo? o sea que todo lo que sea que os pueda contactar alguien con una buena idea o con una buena propuesta yo no lo despreciaría para nada ¿vale? y aquí pues la acompañamos con una foto por ejemplo de work por ejemplo entonces para introducir los enlaces de interés en el menú inferior vamos a seleccionar un menú footer menu en este caso que es el menú inferior ¿vale? y vamos a editar el menú y aquí vamos a ir añadiendo las diferentes pues páginas que queremos añadir en este caso ¿vale? pues en este caso política de privacidad política de reembolso envíos términos de servicio ¿de acuerdo? esto se añade de la siguiente manera ¿vale? añades aquí pones por ejemplo términos de servicio ¿vale? y aquí añades una página que es la página de términos de servicio en este caso ¿vale? si lo habéis hecho desde política estará en política si lo habéis hecho como página estará en páginas ¿vale? simplemente podemos ir añadiendo aquí los diferentes apartados que queramos ¿vale? en ese sentido aquí realmente en este caso vamos a agregar un menú que se llame ¿te puede interesar? también ¿te puede interesar? ¿vale? y agregamos opciones de menú en este caso aquí añadimos preguntas frecuentes ¿vale? y añadimos la página de preguntas frecuentes perfecto añadimos sobre nosotros y metemos la página de sobre nosotros perfecto y agregamos trabaja con nosotros y añadimos la página de trabaja con nosotros ¿vale? y por último podemos añadir contacto y añadimos la página de contacto en este caso ¿vale? perfecto guarda el menú guarda el menú ¿vale? entonces aquí básicamente tenemos enlaces de interés y boletín lo suyo sería meter otro contenido que fuese un menú ¿vale? que este menú evidentemente estuviese arriba del boletín para que quedase todo más aseado aquí ¿vale? y aquí podemos meter el boletín lo vamos a poner arriba aquí podemos poner un enlace de interés de enlaces rápidos te puede interesar cambiamos el menú que sea te puede interesar que ya lo habíamos creado y ya lo tenemos ¿vale? esto realmente le da bastante seriedad a la página porque la gente aquí ve pues evidentemente que tenemos todos los apartados creados todo bien hecho ¿vale? vamos a subir vamos a subir aquí el boletín porque me gusta que esté un poco más arriba se puede arrastrar aquí perdona aquí ¿vale? y ya lo tenemos ya la página está a puntito a falta de meter una colección más para que quede más aseado la tenemos a puntito ¿vale? faltaría el menú principal en este caso que en el menú principal a mí me gusta ser bastante clean ¿vale? ser bastante limpio realmente no me gusta tampoco meter muchas cosas en el menú principal pero vamos a meter las colecciones aunque sea para que no se quede huérfano ¿vale? en este caso entonces en el menú principal realmente vamos a ir a tienda online navegación main menu ¿vale? y le damos aquí por ejemplo una opción que se llame nuestros productos ¿vale? y le metemos pues todas las colecciones en este caso ¿vale? lo que podemos hacer aquí también es poner por ejemplo todas las colecciones que tenemos bienestar bienestar teníamos fitness fitness y calzado calzado ¿vale? y lo que vamos a hacer es introducirlas dentro para que sean submenús ¿vale? que esto es importante porque así se queda más aseado ¿sabes? vale 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 lo guardamos perfecto tenemos el menú el fooder el menú de debajo el main menu y él te puede interesar que lo hemos creado nosotros ¿de acuerdo? entonces ahora mismo nuestros productos y la persona puede hacer scroll y ir a calzado puede ir a fitness o puede ir donde le dé la gana ¿vale? realmente si pulsamos en Orion Trend te lleva a la homepage entonces no hace falta poner una home ¿no? simplemente así es como se vería en móvil el usuario entraría vería nuestra página así vería las opiniones vería pues todo lo que tenemos aquí puesto realmente y así la página estaría lista en términos de de legalidad y en términos de estar completa para poder anunciarnos ¿vale? el usuario clica aquí puede hacer a nuestros productos a todas las colecciones que tenemos el usuario pues puede ir aquí a todas las colecciones de comenzar viaje el usuario en ese sentido ya puede navegar como es debido ¿vale? ahora vamos a por último a meterle los métodos de pago asociar el dominio correspondiente y hacer un par de cambios en el checkout para que quedemos como una página profesional y ya estamos listos ¿de acuerdo? bueno ahora vamos a asociar el dominio que compramos en GoDaddy al principio de este tutorial a nuestra tienda vais a ver que fácil es vais a tienda online dominios yo en este caso ya lo he asociado ¿de acuerdo? pero simplemente es conectar con un dominio existente aquí escribís vuestro dominio le dais a siguiente y automáticamente va a detectar que el dominio es el dominio es comprado en GoDaddy y se os va a asociar en cosa de 3, 4, 5 minutos no tiene más dificultad si no tuvierais el dominio en GoDaddy podéis comprarlo en el propio Shopify es un poquito más caro y también se os asociará ¿de acuerdo? recordad que no sea un punto es el dominio si puede ser porque entonces no vais a tener privacidad y cualquier persona va a saber quiénes sois y la privacidad es muy importante dentro de internet ¿de acuerdo? una vez que tenemos asociado el dominio en este caso podemos comprobar que ya estamos asociados que está nuestra página nuestro pequeño hijito a punto de nacer ¿de acuerdo? en este caso faltaría entrar en configuración pagos y añadir los proveedores de pago en este caso yo ya lo he hecho ¿de acuerdo? pero he añadido Shopify Payments y he añadido PayPal ¿de acuerdo? en este caso recomiendo ambos proveedores de pago ya que Shopify Payments además de ahorrarte el 2% que te cobra Shopify si utilizas Stripe te pagan en unas 48 horas mientras que Stripe suele pagar en 7 días así que para empezar recomiendo Shopify Payments PayPal en España es bastante utilizado y simplemente tenéis que crearos una cuenta PayPal una cuenta business en este caso y empezar a operar si no sois autónomos no tenéis una SL y todavía no sois digamos no estáis dentro del mundo fiscal propiamente dicho podéis operar como persona física sin estar dados de alta podéis empezar con una cuenta personal pero saldrá vuestro nombre en las facturas de los clientes y podéis optar a Shopify Payments también pero llegará un momento cuando lleguéis no lo sé 10.000 euros es que no lo sé es bastante random que os dirán oye subed documentación de que eres autónomo de que eres empresa y tocará hacer eso ¿de acuerdo? mucha gente me pregunta por el aspecto fiscal oye David habla del aspecto fiscal habla del aspecto fiscal y siempre me niego porque el aspecto fiscal es muy delicado muy muy delicado y yo no soy quien para hablar de él para hablar de él si cogemos la ley y la tenemos en la mano yo entiendo que toda persona en España que realice una actividad comercial aunque gane un euro al mes tiene que declararlo si no se declara es fraude ala otra cosa es que al principio cuando estáis empezando no estáis vendiendo apenas y demás no os hagáis autónomos porque no tiene ningún sentido que estéis pagando una cuota mensual si no estáis vendiendo si no sois españoles y estáis viendo este vídeo sí que no tengo ni idea en vuestro país cómo funciona pero en todos los casos recomiendo consultar a un gestor podéis acercaros a una gestoría que hay muchísimas de acuerdo no hace falta que le digáis que hacéis dropshipping no les maréis simplemente les decís oye quiero empezar una actividad comercial quiero empezar a vender productos por internet sin embargo no sé cómo me va a ir no tengo mucha idea del futuro de esto es un negocio emprendimiento ¿cuándo me debo de hacer autónomo? muchas asesorías os atenderán gratis por ser la primera consulta otras os cobrarán un poquito moveos chicos en el mundo empresarial en el mundo del emprendimiento no hay nada más importante y nada más de verdad fundamental que aprender a moverse entre la burocracia entre los problemas y demás no esperéis a que alguien nos diga lo que tenéis que hacer es decir mover ficha al final digo el guys dropshipping o lo que sea estáis moviendo dinero entonces tenéis que preguntar a un experto y que os asesore ¿de acuerdo? bueno en este caso ya hemos metido los dos métodos de pago así que tenemos nuestra tienda ya creada acabo de ver que se me ha olvidado meter el favicon ¿vale? ahora lo metemos que soy un desastre no os preocupéis el favicon es una tontería el favicon se mete desde tienda online personalizar ajustes de tema favicon seleccionar imagen y le metéis simplemente el favicon la bola esta de internet o del mundo como sea de nuestro logo ¿vale? guardamos vale muy importante ahora es hacer una compra de prueba en nuestra tienda ¿de acuerdo? es decir yo ya la he hecho y ya sé que funciona para testear los métodos de pago esa compra de prueba ¿cómo lo hacemos? pues lo que hacemos es cogemos cualquier producto lo ponemos a un euro que valga un euro porque no puede valer menos de un euro si lo ponemos a 50 céntimos no lo va a coger el sistema a un euro y nos compramos a nosotros mismos para comprobar que el checkout que todo funciona correctamente aún así tened en cuenta que lo más importante en todo esto es que el funnel sea óptimo ¿qué me refiero con el funnel? que el 95% de los usuarios van a hacer lo siguiente imaginaos que estamos promocionando el rodilla abdominal ¿de acuerdo? que no os preocupéis que cuando acabe este vídeo el siguiente vídeo vamos a a testear productos hacer vídeos bueno hacer todo lo demás pero tampoco quería aburriros con un vídeo larguísimo larguísimo ¿vale? entonces imaginaos que este producto lo estamos testeando ¿no? pues el usuario va a aterrizar en esta página es decir clicar en el anuncio de Facebook Ads aterriza aquí ¿vale? ve esto perfecto bien genial mira esto tampoco lo he traducido son detallitos que tenemos que ir revisando para no cometer el error ¿vale? entonces básicamente el usuario aterrizará aquí agregará al carrito el producto verá el carrito perfecto finalizará el pedido y llegará aquí ¿vale? y se encontrará con esto que esto realmente lo veo bastante poco profesional ¿de acuerdo? por tanto os he preparado esto que básicamente es una especie de insignias de confianza para que podáis meterlas vosotros en el checkout y quede muy aseado vamos a hacerlo juntos para que veáis cómo se hace desde Canva podemos ir a elementos le metemos un cuadrado con todo nuestro amor aquí así tapamos esto tal cual a lo cutre y esto lo ponemos en blanco ya está vale curso de Photoshop en un minuto y ahora le metemos nuestro logo en este caso aquí está lo metemos aquí el logo y lo cuadramos para que quede más o menos apañado ¿vale? y esto lo metemos lo descargamos en este caso JPG acordaos perfecto vale vamos a cambiar el nombre para que encontrarlo fácilmente y lo que hacemos para cambiar esto es irnos a configuración irnos a pantalla de pago irnos a personalizar pantalla de pagos ajustes de tema vale aquí es checkout pantalla de pago vale secciones ajustes de tema pantalla de pagos imagen de fondo o imagen personalizada creo que es personalizada vale y mirad que chulo queda no tiene nada que ver el usuario ya pues ve esto al pagar y dice vale por lo menos algo más profesional son detallitos que marcan la diferencia guardamos y a ver si se ha actualizado aquí mira queda muy bien ¿verdad? luego hay otros detalles por ejemplo que la gente pasa por alto y a mí me gusta cuidarlos fijaos que aquí pone continuar envío gratuito esto no viene de serie en Shopify para cambiar esto y poner continuar envío gratuito lo que tenemos que hacer es básicamente irnos a configuración irnos a pantalla de pago otra vez irnos a gestionar idioma de la pantalla de pagos y en checkout and system vamos a hacer un comando F o control F en Windows y buscar continuar envío gratuito fijaos que de normal pone continuar con envíos ¿vale? pero yo le he puesto continuar envío gratuito porque queda mucho más ameno es decir la persona sabe que continúa y sabe que el envío gratuito se lo recordamos continúa que tienes envío gratis dale click aquí para acceder al envío gratuito vamos a hacer una prueba aquí vamos a poner mis datos continuamos envío gratuito aquí continuamos con el pago envío conseguimiento gratis continuamos con el pago y aquí le hemos metido un completar pedido en lugar de pagar ahora que queda más agresivo le hemos metido un completar pedido ¿esto cómo se hace? pues igual aquí en este caso un comando F y ponemos completar pedido ¿vale? antes ponía pagar ahora ¿vale? lo hemos cambiado por completar pedido son detallitos ¿vale? que podéis hacer para que vuestra tienda queda mucho mejor y ya la tenemos lista realmente ¿de acuerdo? vamos a repasar algunas cositas para que no se nos olvide nada porque al final aquí parece que no pero a mí también se me olvidan cosas vamos a la pantalla de pagos cuentas de clientes activar la creación de cuenta para los clientes me parece perfecto para pagar los clientes pueden pagar utilizando su número de teléfono o email perfecto ¿vale? los clientes tienen la opción de agregar el número de teléfono o de email para recibir actualizaciones esto realmente todavía no solo apellidos obligatorios nombre de la empresa oculto línea de dirección opcional número de teléfono dirección de envío oculto ¿vale? voy a propina esto es nuevo vale vale perfecto vale fantástico ya lo tenemos pues chicos tenemos la tienda lista es decir la tenemos ya para salir al ruedo solo nos faltaría meter un poco el backend es decir ¿qué es el backend? el backend básicamente son las aplicaciones necesarias para nuestra tienda ya tenemos Overload para subir productos ya tenemos Vitals para detallitos como las reviews como las cookies por ejemplo como las ya lo diré como los acordeons realmente que os he enseñado antes recordad lo que eran los acordeons que era esto que es esto de aquí vale como no sé diferentes aplicaciones todas en una ¿no? tenemos 30 días de periodo de prueba ahora faltaría el backend ¿qué es el backend? el backend es súper importante es herramientas extras para conseguir añadir un monetizar más nuestra tienda todavía si cabe es decir tener en cuenta que muchos usuarios van a entrar en la web y no van a completar su pedido van a dejar el carrito abandonado van a quedarse en el checkout o van a comprar pero nunca más vamos a volver a saber de ellos entonces ¿cómo se hace esto? se hace de varias maneras lo primero es tener instalados los pixels correspondientes en este caso yo recomiendo instalar dos pixels el de Google y el de Facebook ¿cómo se instalan los pixels? los pixels se instalan muy sencillo desde preferencias desde aquí ¿vale? aquí sería el código de Google Analytics y aquí el de Facebook ¿por qué le instalo también el de Google? chicos mira faltaría el título de la página de inicio realmente también madre mía que chapuza vale esto hay que mejorarlo vale son detallitos el caso el pixel de Facebook y el pixel o el script de Google realmente lo que va a hacer es cada vez que alguien entre en vuestra tienda va a quedar pixelado ¿de acuerdo? y cuando tú pixelas a alguien puedes volver a hacer retargeting sobre él es decir a volver a impresionarle volver a mostrarle tu anuncio si vamos sin pixel las tiendas no valen para nada y os digo que muchísimas tiendas van sin pixel una locura o sea e-commerce por ahí sin pixel una barbaridad ¿por qué? por lo que dije al principio de este tutorial la mayoría de gente se gasta el 90% de su presupuesto en la página web y el 10% en publicidad es un error como una casa entonces la gente no sabe ni lo que es un pixel por tanto en este vídeo no voy a hablar de esto porque es bastante extenso va a ser en el siguiente vídeo donde vamos a crear nuestra página de Facebook donde vamos a meterle el pixel de Google el pixel de Facebook voy a explicar para qué sirve bien voy a hacer un vídeo voy a testar un producto no os preocupéis que esto saldrá la semana que viene ¿vale? porque lleva bastante trabajo pero esto es fundamental hacerlo ¿de acuerdo? pero además de esto recordad que aunque tengamos el pixel de Google y el pixel de Facebook y consigamos volver a atacar o a impresionar a esas personas tampoco es nuestro el tráfico es de Facebook y es de Google es suyo no es nuestro aunque tengamos acceso a él es de Facebook y es de Google es decir si Facebook y Google cierran un día nos quedamos sin esa data ¿cuál es la única manera que tenemos de tener esa data para siempre? básicamente tener o el email o el teléfono de la persona que es fundamental por tanto vamos a instalar dos aplicaciones para conseguir hacer retargeting con el teléfono y retargeting con el email muy atentos a esto las aplicaciones que vamos a utilizar para recuperar a esos clientes que no han acabado de convertir en nuestra tienda son dos una para email marketing y una para SMS marketing para email marketing el Ferrari del email marketing es clavillo clavillo es sin duda la aplicación más completa de la que hablo en mi curso y es una auténtica pasada todo lo que puedes hacer sin embargo es muy no es que sea compleja pero sí que es verdad que tiene una curva de aprendizaje ¿de acuerdo? y en un dropshipping que generalmente solo vamos a hacer secuencia de carrito abandonado me parece demasiado potente para utilizarla aparte no es barata tampoco se paga sola 100% porque convierte muy bien pero para este vídeo vamos a utilizar una más sencillita y mucho más barata que se llama Abandonment Protector Abandonment Protector es una aplicación que es muy barata y que para hacer dropshipping sobra vale 8 dólares al mes y tiene 30 días de periodo de prueba es decir infinitamente más barata que clavillo la vamos a instalar vale instalamos la aplicación cogemos el plan básico comenzamos nuestra prueba gratuita perfecto y aquí tenemos un tutorial de cómo realmente de cómo cómo instalarlo ¿no? vale esto ya está configurado básicamente lo que tenemos que hacer es sobre todo crear una secuencia de carrito abandonado o sea un email automatizado que ya viene de serie vale checkouts abandonados envía hasta 3 plantillas de correo electrónico a personas que han abandonado checkouts incluye el enlace para volver al carrito por ejemplo clavillo puedes mandar la gente de la gana puedes mandar como si quieres mandar 20 pero repito no vale 8 dólares al mes y es más compleja entonces de momento vamos a utilizar 3 en este caso checkouts abandonados vale vamos a editar las plantillas de correos electrónicos la primera vamos a coger algo muy sencillo vale por ejemplo esta orion trend hola client name hemos guardado los productos que seleccionaste no los dejes ir tu carrito de compra comprar ahora mira viene ya predeterminado vale perfecto realmente la primera el primer email que mandemos de acuerdo simplemente aquí cuidadito vale que es todo aquí que no salga vale que no salga tu nombre en este caso vale esto es importante los emails que el primer email que mandamos de carrito abandonado realmente es muy sencillo porque solo recordamos a la persona que abandona un carrito y que por favor recupere la compra o sea que no tiene mucho sentido mucho sentido vale la seleccionamos vale y yo lo enviaría bastante rápido vale me parece bien entre 10 minutos y media hora porque realmente tener en cuenta que vivimos en una sociedad multitarea es decir que los usuarios van con el móvil en la mano y de repente están leyendo una noticia en twitter de repente pasan a una receta de cocina de repente hablan con su amigo por whatsapp o sea están pensando en 25.000 cosas a la vez y cuanto más tiempo pase entre una acción no realizada y su recordatorio más difícil va a ser que vuelvan a realizarla porque el rodillo abdominal lo han visto les encanta no han acabado de decir se han abandonado el carrito porque de repente han contestado en whatsapp porque de repente ha venido el autobús y han tenido que tomar el autobús pero si esperamos dos horas a recordárselo después de dos horas ha pasado un mundo igual han visto otro anuncio más igual se han metido en amazon yo que sé han pasado mil cosas entonces que pase poco tiempo vale la segunda perfecta voy a dar cambios disculpad remove icons no me gusta dejar los iconos de redes sociales puestos vale sí vale segunda vale la segunda podemos coger la misma en este caso a ver vamos a coger otra a ver vamos a meter un descuento vale vale perfecto vale descuento vale porcentaje de descuento de un 15 perfecto ah mira usar un código descuento creado en shopify vale vamos a hacer así más sencillo vale vamos a shopify le damos a tienda online le damos a descuentos creamos un descuento que se llame orion 15 por ejemplo porcentaje del 15% pedido completo y ya está crear el código descuento entonces vamos aquí y le metemos orion 15 vale guardar vale perfecto usa código de promoción cuando recibes el pago y ahorra 15% de los productos que seleccionaste usar código perfecto vale esto lo podemos mejorar esto es un drag and drop vale que significa un drag and drop porque realmente podemos arrastrar cosas de acuerdo y meter lo que nos dé la gana o sea podemos no sé yo que sé meter un gif aquí si queremos sabes arrastrarlo aquí meter un gif sabes en este caso no sé una imagen aquí si nos dé la gana también o sea no tiene no tiene no tiene mucho misterio de aquí podemos eliminarlo es muy sencillo realmente los drag and drops al final es acostumbrarse vale y esto también habría que brandearlo un poco pero bueno en este caso no lo voy a hacer guardar cambios remove icons to continue vale y por último la tercera vamos a simplemente recordarle vale que su código está a punto de agotarse vale en lugar de simplemente decirle oye toma otro más descuento toma que esto es un mercadillo más descuento más descuento no realmente aquí lo podemos le podemos recordar que su código está a punto de agotarse y en este caso pues que se dé prisa en este caso vale en este caso realmente realmente yo recomiendo que que os paréis a trabajar que os paréis a ser creativos que no copiéis este vídeo tal cual lo estoy haciendo yo vale porque esta tienda es una tienda de prueba para que vosotros aprendáis cómo se hace una tienda para que entendáis todo bien pero aquí la clave es la creatividad y el digamos el amor que se le ponga a todo esto vale bueno aquí recordad cambiar el asunto vale en este caso por ejemplo tu cupón vale en este caso y en los demás emails también que se me olvida por completo y tenemos que hacerlo vale segunda y listo ya tendríamos el email marketing configurado ahora vamos a por el sms marketing y ya tendríamos lista nuestra tienda para empezar a vender y empezar a convertir a todos los clientes o a muchos clientes mejor dicho que entrasen en nuestra tienda y por último chicos vamos a el sms marketing sí ese gran infravalorado el sms marketing es básicamente enviar mensajes de texto a nuestros clientes para intentar que vuelvan a convertir o que conviertan si es que no lo han hecho ya ¿de acuerdo? para esto existe una aplicación por antonomasia que es sms bump que vamos a instalar en nuestra tienda sms bump es una aplicación muy muy útil porque pensad una cosa a pesar de que los mensajes de texto son muy no sé muy pasados de moda todo el mundo los lee es decir los lee casi más que los whatsapps porque como suceden menos a menudo cuando te llega un mensaje de texto dices uy ¿quién será? y lo abres entonces la gente los lee muchísimo y convierte muy muy bien una auténtica pasada ¿de acuerdo? entonces instalamos sms bump en este caso ponemos el email de nuestra tienda arriba y abajo ponemos nuestro número de teléfono o recomiendo realmente comprar una sim una sim de un número de teléfono que no vayamos a utilizar aunque este número no debería de aparecer pero por si acaso recomiendo comprar una sim ya te digo de 5 euros en movistar en cualquier compañía que no vale nada de prepago y utilizar esa sim para poner el número de teléfono de la sim ¿vale? entonces aceptamos las políticas de privacidad conectamos perfecto vale realmente para cumplir con la ley de protección de datos y demás lo que tenemos que hacer es realmente hacer el tutorial que te exige que te explica la página ¿vale? para que tu checkout se adapte a lo que te exigen en este caso ¿no? vale vamos a ir a flows no perdona automations vale y aquí existen tres automatizaciones ¿vale? realmente recomiendo ver los vídeos de la aplicación realmente familiarizarse con ella porque ha crecido mucho esta aplicación y tiene muchas funcionalidades entonces ya te digo aquí voy a hacer lo básico pero recomiendo familiarizarse con ella lo más importante es crear tres mensajes de carrito abandonado por lo menos dos ¿vale? quizá tres sea un poquito intrusivo con dos lo suficiente ¿vale? en este caso editamos el primer mensaje ¿vale? perfecto ¿vale? y esto es muy importante ¿vale? vamos a poner cinco minutos esto ya me lo agradeceréis porque una hora es mucho tiempo tened en cuenta que nosotros lo que queremos es que como es como el dropshipping básicamente ya no el dropshipping ¿no? el e-commerce cuando promocionamos productos que la gente realmente no espera comprar ¿vale? porque en Facebook Ads tú cuando promocionas un producto nadie lo espera comprar tú te lo ganas por tu marketing por ese elemento de sorpresa ¿no? esa persona la tienes seducida cuando ve el anuncio cuando aterriza en nuestra página de producto pero realmente no iba con mentalidad compradora entonces si la dejamos escapar mucho tiempo se va a olvidar y va a perder interés por tanto a los cinco minutos le mandamos un mensaje de texto y a los diez minutos un email para que no se escape y en este caso básicamente viene en inglés pero tenemos que traducirlo al español aquí hola nombre del cliente estos son tags ¿vale? aquí son los tags realmente que bueno que en este caso dejamos el nombre del cliente ¿vale? vamos a borrar esto hemos observado tu pedido ¿vale? fijaos que no pongo tildes porque si pongo tilde cuenta como especial character ¿vale? y cuenta como más caracteres y vale más dinero ¿vale? para ahorrar dinero realmente fijaos no pasaros de 160 caracteres a ver si lo queréis hacer bien realmente lo que hay que hacer es hablar del cliente de tú a tú y ser un poquito extensos sobre todo para ganar de su confianza entonces para empezar si queréis no paséis de un mensaje de texto para que no os cobre más dinero pero en un futuro cuando ya tengáis más confianza más tráfico y más dinero en el bolsillo os recomiendo realmente alargar estos mensajes para generar más confianza aquí simplemente le decimos hola Pepito hemos observado que no has completado tu pedido puedes completarlo aquí y le mandamos el link al checkout abandonado en este caso guardamos no perfecto vale y lo ponemos como activo ya lo tenemos activo a los 5 minutos y el último mensaje lo editamos y ponemos aquí por ejemplo a ver no un día no aquí sería horas realmente no sé podemos poner por ejemplo recordad que hemos utilizado Orion 10 antes para el email marketing podemos crear otro diferente aquí si queréis da un poco igual y básicamente aquí le ofrecemos un descuento al cliente para que acabe de completar su pedido y ya lo tenemos listo por completo ya tenemos en este caso los dos mensajes de texto así que lo único que quedaría aquí es meterle saldo esto es como si fuese una tarjeta de prepago os acordáis antes vamos a dejar esto en activo disculpad os acordáis antes cuando os comprabais un teléfono móvil pues que le metíais dinero para que se gastaba el saldo que mandabais mensajes pues aquí es un poco igual aquí le metemos fondos vale y de verdad podéis empezar con 20 dólares si queréis pero es muy importante meterle fondos porque cada mensaje va a gastar algo de dinero dependerá el país dependerá tener una tarifa u otra vale insisto esto es un vídeo con lo básico recomiendo familiarizarse profundizar en la aplicación hablar con soporte si es necesario porque funciona de maravilla es muy importante de acuerdo pues ya estamos listos chicos vamos a finalizar con una última cosa que es esto vamos a utilizar google suite que es google suite google suite básicamente es google para empresas es decir es gmail para empresas entonces recomiendo utilizar google suite para en este caso crear un email de nuestra tienda profesional de acuerdo que no sea arroba gmail el email arroba gmail de nuestra tienda es para crear la tienda y para comunicaciones internas entre shopify y nosotros eso da absolutamente igual pero para los clientes no recomiendo ir con un gmail porque queda muy poco profesional y además cuando utilicemos abandonment protector por ejemplo mandemos campañas en un futuro mandemos carritos abandonados mandemos secuencias post compra lo que sea que mandemos un email arroba gmail tiene muchas más posibilidades de ir a la bandeja de spam que un email arroba tu tienda entonces en este caso recomiendo crear un gmail un g google suite que son 4,5 euros al mes o algo así entonces hacemos un google suite tenemos un dominio válido metemos oriontren.com vale siguiente aquí clientes como hemos dicho arroba oriontren.com contraseña la metemos la que queramos vale va a empezar cobrando va a decir que vale 9,36 pero esto no es así del todo es decir luego podemos bajarlo a 4 y pico para el plan básico lo que pasa es que google es muy listo y te dice que son 9,36 vale aquí facturación y tal todo el rollo vale perfecto lo activamos veis detecta que es go daddy por eso me gusta go daddy porque realmente quizá aquí los gurús informáticos se dirán te dirán no te dirán no go daddy es una mierda tal bueno go daddy al final puede ser bueno puede ser malo pero realmente es muy sencillo para sincronizarlo con otras plataformas entonces simplemente iniciando sesión va a detectar automáticamente el nombre del dominio y se va a conectar el solo a go daddy en 5 minutos vamos a esperar a que se conecte ya está finalizado creamos usuarios continuamos vale clientes arroba oriontrend.com continuamos y ya lo tenemos en teoría ya estaría activo esto vamos a comprobarlo y aquí tenemos nuestra bandeja de entrada básicamente esto es como un gmail pero realmente profesional vale con un dominio arroba nuestra tienda y bueno es muy cómodo para digamos organizar todos los emails de clientes me parece la mejor plataforma mejor que oldlook mejor que zoho mail y demás así que os recomiendo utilizarla ya os voy a decir el pequeño truco para pagar menos muy atentos muy sencillo iniciáis sesión en google my domains lo ponéis en google google my domains vale e iniciáis sesión en vuestro dominio en este caso oriontrend.com es el mío como se llame el vuestro le dais a gestionar con google suite y llegaréis a un panel que es este básicamente vale desde aquí podemos ir a facturación y le damos a cambiar a g suite basic basic vale que te dice todo en rojo nada fatal fatal no pasa nada vale cambiamos a g suite basic en este caso y vamos a pagar 4,68 euros al mes lo cual es la mitad y es un precio irrisorio por trabajar con una unidad como gmail g suite que va muy bien entonces continuamos y ya tenemos el plan básico contratado y solo por 4,68 euros al mes tendremos un correo de empresa profesional y por último chicos ya para finalizar este vídeo recordaos que nosotros tenemos la empresa customer hero somos especialistas en atención al cliente sé que ahora mismo no igual nos hace falta pero comentaros que si alguna vez necesitáis que nos encarguemos de vuestro correo de vuestros comentarios de facebook de moderar comentarios disputas en paypal es decir toda la carga administrativa que lleva un e-commerce que es muchísima y sobre todo un dropshipping que los tiempos de envío son más largos y el cliente está más nervioso recomiendo echar un vistazo a customerhero.io que es nuestra página web y agendar una reunión con alguno de nuestros expertos para que os asesoren y os hagan un plan personalizado para que os olvidéis por completo de vuestro correo electrónico y os dediquéis a lo que más importa que es vender pero David yo vendo muy poco ¿me compensa contratar a customer hero? customer hero es un servicio de freelance es decir nosotros trabajamos por horas es decir si vendes muy poquito y no tienes mucho volumen de faena vamos a trabajar muy poquitas horas si tú contratas 20 horas esas horas se van a consumir en base a tu volumen tenemos clientes con 2 pedidos al día clientes con 100 pedidos al día es decir nos adaptamos así que no te preocupes que esto simplemente es una pequeña inversión y se va a ir consumiendo según tu volumen de trabajo así que ahora no pero más adelante cuando os empecéis a agobiar que os va a pasar recomiendo echar un vistazo a customer hero muchísimas gracias chicos por haber visto este primer vídeo me quedan muchas cosas por contar no os preocupéis me queda el pixel de facebook el pixel de google crear la página de facebook cómo anunciar nuestros productos cómo hacer nuestros pedidos etcétera etcétera pero no he querido hacerlo en este vídeo porque sería un vídeo maratoniano ya lo es el vídeo es muy largo pero quiero separarlo en dos vídeos así que la semana que viene saldrá el nuevo vídeo muy atentos porque promete ser muy interesante y voy a testear en directo un producto o varios productos ya veremos y vais a ver exactamente cómo trabajo muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chau